Ring Novelas Ligeras les trae un nuevo capítulo, si quieren que suba más de esta novela, escriban en los comentarios, no se olviden de darle like y suscribirse sin más comencemos. Esta novela con otras en el canal no me pertenece, todos sus créditos a sus respectivos autores. Manga completo. El Gigante de la Luz al principio, matando a los dioses. Capítulo 421. Sin embargo, todavía había ojos perplejos puestos en Azrael. Y por esta duda. ¿Ser capaz de derrotar al espíritu del dragón solo y aparecer en esta postura, hay alguna otra posibilidad además de los dioses? Azrael acaba de emitir un juicio natural. Durante la gran guerra, la raza humana no era considerada una raza, sino solo una bestia. Y entre las catorce razas inteligentes restantes. Nadie se parece al hombre que tiene delante. La única posibilidad que queda es que existan diferentes tipos de dioses. Esa es la única carrera que podría tener este gesto. Ella solo estaba juzgando por el método de eliminación. Escuche lo que dijo Azrael. El resto de los Frujel asintieron uno tras otro. Comprendido. Catorce. ¿Tiene sentido, es decir, también tienen que enfrentarse a los dioses? Para este oponente, incluso durante la guerra, es el oponente más poderoso y noble. Realmente el número de ellos no es suficiente. Sin embargo, ninguno de los Frujel daría marcha atrás. Sus pupilas ardían de emoción y sus cuerpos temblaban de emoción. La gran hazaña de matar dioses fue lograda originalmente por los muy respetados ancianos entre los Frujel. Ahora ellos también quieren lograrlo ellos mismos. Y del lado de Sumo. Al ver que lo malinterpretaban como un dios, no se sorprendió en absoluto. Después de todo, posee muchas divinidades. Sin embargo, lo que lo sorprendió un poco. ¿No pareces sorprendido en absoluto? Agarró la ropa de Gibril por la nuca y preguntó delante de él. Gibril no estaba enojado porque jugaran así. En cambio, le dijo a Sumo con una expresión engreída. Cosas que el idiota de Lil puede ver, por supuesto que otros también pueden verlas. Maestro Sumo, cuando uses el poder de la técnica protectora, la gente adivinará que eres un dios. La niña cruzó las manos sobre el pecho con expresión confiada. Se ve muy lindo. Ignorando por completo al angustiado Azrael detrás de ella, ¿quién es la idiota Lil? No uses apodos raros o me enojaré mucho, maullido. Entonces sí, parece sentir algo de aliento. Gibril parpadeó astutamente y le dijo a Sumo. Maestro Sumo, ¿no piensas dejarlo ir? Aunque muera contigo, hay un sentimiento de martirio. Sin embargo, si este golpe te derriba, estaré muy triste. Tu cabeza solo puede pertenecerme a mí, así que espero que no mueras en sus manos. Ella lo dijo, por supuesto, por una razón. Detrás de Gibril. Es el poder de los elfos hinchado hasta el límite. Bajo el desesperado apretón del Frujel, los elfos cercanos fueron tragados por la ballena como una marea. El resultado de tragar es. 50 Frujel ya han preparado el ataque al cielo más fuerte y están listos para comenzar. Completamente sin tener en cuenta la vida de Gibril, el ataque apuntó a toda esta área. Este es el estilo de los Frujel, incluso para sus compañeros, no hay posibilidad de mostrar piedad. Un golpe al cielo de un Frujel. Puede que no funcione contra Sumo. ¿Pero qué pasa con el esquistrique de 50 Frujel? La superposición de poder no es tan simple como que 1 más 1 es igual a 2. Los rayos del cielo de 50 Frujel se superponen. Es suficiente derrotar por la fuerza al espíritu del dragón con un poder incomparable. Este nivel de poder, incluso si es un dios, es absolutamente imposible de soportar fácilmente. Después de todo, los fuertes de los dioses pertenecen a los fuertes. Pero el Frujel también es un asesino de dioses. Incluso si fueran dioses, no estaban dispuestos a enfrentarse de frente al ataque completo de 50 Frujel. Si se trata de un dios que no es bueno peleando, incluso puede resultar gravemente herido. Por eso Gibril se lo recordó. Si no te lo tomas en serio y morirás. Frente al rostro sonriente de Gibril. Sumo, quien vio lo que estaba pensando, bajó a Gibril como quería. Si fuera solo este nivel de ataque, sería demasiado pequeño para mí. Sumo activó directamente la protección del acero. La runa que simplemente se estaba cubriendo, ahora parece una abertura translúcida, girando todo alrededor de Sumo está cubierto. La sangre del malvado dragón Fafnir, dame el destino de la inmortalidad. Recite la palabra espíritu que fortalece el poder de protección del acero. Pero esta vez, Sumo usó lenguaje de esencia de dragón. Hay que decir que es digno de la palabra espíritu que abrió el mundo. Usa el espíritu del habla bendecido por esencia de dragón. Activa instantáneamente protección de acero hasta 10 veces el nivel anterior. Lo que se suponía que era solo un halo translúcido de cientos de glifos rúnicos. En un instante, aumentó a miles. La apertura translúcida formada por protección de acero también se volvió mucho más sólida. Es decir, en este mismo momento. Auge. 50 rayos del cielo se derrumbaron. Una enorme cantidad de energía capaz de distorsionar el espacio. Escapando de innumerables luces y calor. Un ataque terrorista que podría cortar incluso un rincón del continente cayó sobre Sumo. La luz y el calor incomparables lo abrumaron por completo. Y las flujel que estaban ejerciendo plenamente el esquí estrique también adoptaron la apariencia de chicas jóvenes debido a las secuelas. ¿Funcionó? La niña Azrael miró el frente lleno de humo. Preguntó con preocupación escrita en todo su rostro. Generalmente, las personas que hacen esta pregunta fracasan. Parece verificar la ley de que el humo no es perjudicial. Después de resistir 50 golpes celestiales disparados al mismo tiempo, un ataque contundente que es suficiente para derrotar incluso a los espíritus de los dragones. La voz indiferente del hombre procedía del lugar donde concentraban su potencia de fuego. La luz y el calor se disiparon juntos y todo el humo y el polvo desaparecieron. Apareció frente al flujel. Es una apertura translúcida y lesa. Y Sumo y Gibril en protección del acero. Al presenciar esta escena, todos los flujel quedaron estupefactos. No importa cuánto sobreestimen a sus oponentes. Era completamente inesperado que alguien pudiera resistir tal ataque ileso, sin siquiera dar un paso. Incluso si el oponente es una especie divina. Este tipo de poder está demasiado fuera de especificación. Parece que el enemigo frente a ellos no son sólo los dioses. Además, incluso entre los dioses, son inusualmente fuertes. Después de darse cuenta de esto, todos los flujel comprenden que es probable que esta cruzada fracase. Sin embargo, y exitoso. Azrael, que ya se había convertido en una niña, lo dijo con confianza. Justo cuando el flujel que estaba a su lado quería preguntar. ¿Te has vuelto loco? Había una ligera fluctuación espacial frente a sus ojos, que era una fuerza con la que estaban familiarizados. Cambio de cielo, y en este momento, el cielo se movió, naturalmente sólo Xiaoji, este Xiaoji es tan lindo, jejeje. Luego siguió frotándose contra la juvenil jibril. Por el comportamiento de este mayor poco confiable. El flujel a su lado no pudo evitar recordárselo. Mayor Azrael, ahora no es el momento de hacer esto, ¿verdad? Oh, es cierto. Al oír esto, Azrael le dio unas palmaditas en la cabeza. Justo cuando la otra flujel pensaba que por fin volvería a la normalidad. Azrael continuó acercándose a jibril. Casi me olvido del negocio, Xiaoji, ese hombre no te lastimó, ¿verdad? No sé si flujel puede tener hijos, pero si es hijo de Xiaoji, puedo aceptarlo incluso si tomo el control. Criaremos a Xiaoji juntos. Ella emitió tal manifiesto. ¿Es esto realmente desesperado? Todo el flujel no pudo evitar tener un pensamiento tan descortés. Cuando jibril fue acosado, 030 empujó sin piedad a Azrael. Luego, con una sonrisa feliz, miró a Sumo. Esta vez es la derrota del maestro Sumo. La niña así lo insistió. Con el poder de solo 50 flujel, es imposible derrotar a los dioses, así que desde el principio, el objetivo de la pervertida Lil no era derrotar a los dioses, sino salvarme a mí. Originalmente planeé permitirme, que he recuperado una cierta cantidad de elfos, transferirme de regreso cuando estés resistiendo el ataque del cielo y no tengas tiempo para preocuparte por él. Incluso si se convierte en una niña, flujel aún puede regresar al campamento base en un instante a través de Skyshift. Por lo tanto, mientras jibril esté fuera del control directo de Sumo, se la considera rescatada. Sin embargo, no esperábamos que pudieras resistir este golpe tan fácilmente. Dicho esto, jibril se rascó la mejilla. Me avergüenza decir que la razón por la que pudo escapar al final fue porque el señor Sumo me dejó ir a propósito, ¿verdad? Después de repetir, se dio cuenta de que si Sumo no la hubiera dejado ir. Incluso si tuviera que resistir el golpe del cielo, no tendría la más mínima posibilidad de escapar. Desde este punto de vista, pude escapar porque liberaste el agua deliberadamente. Sin embargo, soltaste el agua porque soy demasiado lindo, así que sigue siendo mi victoria. Hablando palabras fuertes, la niña orgullosamente hinchó su pecho. El frugel a su lado sintió que no tenía ojos para estas dos personas. Uno suficientemente pervertido como para avergonzarlos. Una declaración de soy lindo que claramente fue dejado ir por la otra parte, pero que aún así se dijo con complacencia, no tiene ninguna autoestima. Existen tales individuos. ¿Tiene futuro el frugel? No solo tenían algunos pensamientos pesimistas. En cuanto a Gibril, quien declaró soy linda frente a ella, en realidad era muy linda. Sumo no se sintió ansioso por la fuga de su mascota. Naturalmente, no es del tipo que libera mascotas capturadas. La razón por la que Gibril no fue detenido fue porque no es necesario. Y ver a Gibril con una cara engreída. Sumo acaba de preguntar de una manera bastante tranquila. ¿Aún recuerdas nuestra apuesta anterior? Capítulo 280 Haz una apuesta. Gibril recordó algo. Ya sea que ganes o pierdas, me dirás cómo derrotar al espíritu del dragón. Pero si ganas, me convertiré en tu mascota. ¿Es esta la apuesta? Lo repitió la chica frugel con buena memoria. Mostrando una sonrisa ligeramente traviesa. Aunque lamento mucho haber roto el acuerdo con el maestro Sumo. Sin embargo, los frugel a veces tienen individuos astutos como yo. De todos modos, un acuerdo verbal no cuenta y sí, quiero romper el acuerdo. Gibril levantó la cabeza con cara de orgullo. Dijo algunas palabras descaradas. Ver cómo actuó con arrogancia. El frugel que lo rodeaba suspiró. Incluso si no son personas que estén obligadas a cumplir sus promesas. Pero aún queda por decir la integridad básica. No pudieron evitar quedarse sin palabras cuando vieron la desvergonzada actuación de Gibril. Aunque Xiaoji parece una descarada así, mientras sea linda, es suficiente, miau. Azrael expresó su opinión desde un lado. Luego Gibril la empujó con disgusto. ¿Romper el contrato? Mirando a la niña Gibril. Al escuchar su discurso, Sumo no sintió la más mínima fluctuación en su corazón. Pero y, probablemente porque temía que Sumo, una rara persona que lo entendía, se sintiera decepcionado. Después de escuchar lo que dijo. Gibril añadió inmediatamente. Aunque romper el contrato esta vez y no. La retirada táctica es culpa mía. Pero la próxima vez, definitivamente lo recuperaré. Con el espíritu de lucha ardiendo en sus pupilas, Gibril miró a la deidad frente a ella. La próxima vez definitivamente te encontraré y luego te perseguiré con éxito. Por supuesto, si quieres, pueden hacer una excepción especial contigo, garantizar tu vida y no recoger tu cabeza. Al decir eso, Gibril no pudo evitar babear por las comisuras de su boca. Oye, oye, pero en cambio, todo sobre ti, ya sea en cuerpo o alma, debe ser abierto para mí, ni una sola parte será liberada. Entonces, espera pacientemente, un día te desafiaré nuevamente y te haré de mi propiedad. Gibril que no tiene miedo. Después de derrotar Sol o a los espíritus del dragón. Dirigido a los dioses. No, no importa si es una deidad o no. Ella simplemente estaba codiciosa por su moho. No se trata de su cuerpo, sino de sus pensamientos. Después de todo, su moho fue recibido por Gibril. El único hombre fuerte que tiene un poder aplastante, pero que aún persigue la sabiduría y los reinos superiores. Si es una persona tan fuerte. Si es un hombre tan sabio. Tal vez si tienen el poder de desafiar a Artosama. Inexplicablemente, tenía esa idea en su corazón. Por lo tanto, su deseo por Sumo se hizo aún más intenso. Escuchar estas palabras fue como una confesión. Sumo miró sus ojos de fuego y estuvo seguro. Anterior. Mi Dios principal es Kaguya. Capítulo 423 Gibril realmente tiene la intención de poseerse a sí misma. Esta niña enferma da un poco de miedo. Bien y no hay manera de que ella pueda hacer eso. ¿Por qué? ¿Crees que puedes escapar? Una sonrisa maliciosa apareció en la esquina de la boca de Sumo. ¿De qué estás hablando? El corazón de Gibril se hundió y tuvo una siniestra premonición. Pero no encontró la fuente del presentimiento. Sin embargo, por precaución, abrió directamente el canal espacial detrás de ella. Entonces dijo. El poder de cambio del cielo que posee el Flujel se puede alcanzar instantáneamente donde quiera que haya estado. Entonces, incluso si el maestro Sumo usa lenguaje de esencia de dragón, no será tan rápido como podamos regresar. Al escuchar esto, Azrael también intervino. Así es. El retiro de Flujel es el gato más fuerte. Dijo algo que dejó al otro Flujel sin palabras. ¿No es esto realmente desacreditarte a ti mismo? Sin embargo, es precisamente por esta característica. Durante la gran guerra, los Flujel fueron una de las razas que menos murieron. Y el plan de Azrael también se basó en su supercapacidad de retirada. De lo contrario, si los 50 Flujel debilitados se encuentran con algún enemigo poderoso, será una gran pérdida. Después de hablar, Gibril estaba un poco inquieto y miró expectante a Sumo. Realmente quería saber por qué Sumo parecía tan confiado. ¿Cuál es la tarjeta al final? Pero estaba en guardia contra Sumo. Si de repente dijera lenguaje de esencia de dragón, todos los Flujel presentes serían eliminados. La niña Flujel no pudo resistir el golpe de dragón esence. Y ver la expresión vigilante de Gibril. Sumo no usó poder mágico y no planeaba usar lenguaje de esencia de dragón. Simplemente aprendí el idioma del Flujel. Le dijo a Gibril. Mi mascota, ven y dale la mano. Esto es como hablar de un perro mascota. Después de escuchar esto. Los Flujel quedaron estupefactos. Xiaoji no es un idiota, nunca obedecerá tus groseras órdenes, miau. Azrael simplemente se quejó. Entonces sentí la fluctuación del espacio. Es Gibril. Xiaoji fue directamente humillado y enojado, así que regresó. Justo cuando tenía esta conjetura en mente. De repente, Gibril apareció frente a Sumo. Luego, muy bien educado, con actitud de mascota, levantó la cabeza y miró a Sumo con los ojos húmedos. Puso su palma joven en la de Sumo. La pose de un cachorro domesticado. Si Gibril tuviera una cola detrás de ella, definitivamente también la movería, ¿verdad? ¿Qué pasó? Los ojos de Azrael se abrieron y todo el Flujel se quedó helado. No solo ella, sino todos los demás miembros de Flujel murieron al mismo tiempo en este momento. Ese Gibril travieso y lindo que nunca se porta bien en el episodio extra. Era tan mansa que se convirtió en la mascota de ese hombre. Después de escapar finalmente, pero debido a las palabras de ese hombre, regresó corriendo. ¿Qué está sucediendo? Equivocado. Pensando en las palabras anteriores de Gibril, Azrael inmediatamente sacudió la cabeza. Aunque siento muchos celos por mi pequeña favorita, que se preocupa tanto por un hombre, e incluso se la puede llamar obsesionada. Sin embargo, con su comprensión de Gibril. Sabía que lo que Gibril dijo antes era sincero. Ella realmente planeaba huir y desafiar a esta especie espiritual en el futuro. Y asegúrese de obtener todo lo de esta especie de Dios. Dado que este es el caso. No hay razón para volver corriendo como una mascota, no está en consonancia con su conciencia. Es decir el poder de los dioses. Azrael solo pudo llegar a esta conclusión. Gibril fue capturado por el poder de los dioses. Es despreciable. Ella no pudo evitar quejarse. Un dios majestuoso en realidad usa este tipo de poder para dominar a un simple flujel. Y frente a esto, la joven Azrael la miró fijamente. Sumo simplemente respondió con calma. Solo es pedirle a Gibril que cumpla con el contrato que ambas partes acordaron antes. ¿Cómo puede ser despreciable? O tú, flujel, ¿crees que mi comportamiento de obedecer el contrato es despreciable y tu comportamiento de romper el contrato es noble? Si ese es el caso, te trataré de manera diferente. Había cierta ironía en sus palabras. Y los flujel que escucharon esto bajaron la cabeza uno tras otro, no tenían lugar para discutir. En cuanto a las críticas de Sumo. Es demasiado despreciable, también quiero convertir a Shiaohi en una mascota que solo me pertenece a mí. Azrael gimió así. Olvídalo entonces. Después de completar la orden de apretón de manos, Gibril recuperó el control de su cuerpo. Entonces, la niña le dio a Azrael una mirada fría. En comparación con el pervertido Lil, preferiría elegir a Lor Sumo como mi maestro. Dijo esas palabras con corazón de camarón y cerdo. Azrael se petrificó instantáneamente. Preferiría ser la mascota de Sumo que la mía. Azrael sintió ganas de llorar. Después de hundir la cabeza de su hermana mayor. Gibril miró a Sumo. Sin embargo, ¿cómo hizo este dolor Sumo? ¿Puedes explicarlo en detalle? Antes, después de escuchar la orden de Sumo. Bueno, obviamente solo son palabras comunes y corrientes que no contienen ningún poder. Ni siquiera se llamó a un solo esprite. Sin embargo, su cuerpo se movió involuntariamente. Siga por la fuerza la disciplina de las mascotas. Déjela llegar al maestro lo más rápido posible y luego complete el apretón de manos. Domina por la fuerza el flujel. Este poder es demasiado aterrador, simplemente irrazonable. Y por este poder irrazonable. Gibril no quedó indemne. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 424 Si, según mi suposición, ¿este es tu poder como dios? Ella preguntó. En este mundo, los dioses son producto de las reglas del mundo. God of War, dominando el concepto de combate. Dios Mori, que posee el concepto de naturaleza. Forjando a dios, dominó el concepto de firja. En el pasado, el concepto que Sumo usaba para obligarla a contener la era es un contrato. Sumo habló con calma. Él es Morakot, el dios del contrato, no, fue al escenario equivocado. Tengo la divinidad de un contrato. Entonces, si apuestas conmigo, hacer trampa es imposible. Escucha esto. Gibril no pudo evitar cubrirse la cara. Gran error en la salsa Jip. Es completamente ignorado. Capítulo 281 El deseo de matar al maestro, el destino de Flujel en realidad quería jugar una mala pasada en una apuesta con el dios del contrato. Después de escuchar la respuesta de Sumo, Gibril casi quiso regresar y estrangularse hasta morir durante unos segundos. ¡Qué idiota soy! No consideré esta situación. Parece que la gente no puede escapar. Después de pensarlo, Gibril miró a Sumo con lástima. Señor Sumo, ¿realmente no puedes dejarme ir? La ropa está desaliñada, las alitas caídas y se ve lindo. ¿Es esto un intento de fingir lástima para escapar de la catástrofe? Es lindo, pero no está bien. Sumo se negó. Gibril respiró hondo y miró a Sumo con seriedad. Aunque no me importa ser la mascota de Lord Sumo. Sin embargo, todavía tengo cosas que hacer. Aunque tengo mucha curiosidad por usted, señor Sumo, no tengo intención de perder mi libertad antes de completar mi objetivo. Entonces, esta es mi petición muy seria. Dicho esto, Gibril miró directamente a Sumo y dijo con mucha sinceridad. ¿Podrías dejarme ir hasta que logre mi objetivo? Si estás de acuerdo, una vez que logre mi objetivo, no importa si quieres todo de mí, no solo una mascota. Probablemente porque se dio cuenta de que es absolutamente imposible romper las restricciones de los dioses. Gibril inmediatamente hizo una petición sincera. A Zili desde lejos gritó disculpe, no quiero que Shiaohi sea una mascota, etc. Pero nadie le prestó atención. Escuche las palabras de Gibril. Sumo no expresó su actitud de inmediato, pero preguntó. Dado que es una negociación, ¿cuál es su moneda de cambio? La vida de este cuerpo. Gibril respondió de inmediato. Según el contrato, me convertiré en la mascota del maestro Sumo. Sin embargo, incluso las mascotas tienen derecho a suicidarse, ¿verdad? Desafortunadamente, 030, acabo de aprender una técnica de autodestrucción recientemente. Los ojos de Gibril estaban muy tranquilos. Pero puedes sentir su fuerte voluntad. Los Frujel son originalmente una raza con una fuerte personalidad. Aunque Gibril es un individuo único. Pero en este punto no se diferencia del Frujel ordinario. Se puede ver en sus ojos que habla muy en serio. Si Sumo insistiera en privarla de su libertad, preferiría hacerse estallar en el acto. Sin embargo, la razón por la que eligió este camino no fue porque se negó a ser la mascota de Sumo. Pero simplemente siente. Algo que tenía que hacer era más importante que su propia vida. Escuche las palabras de Gibril. Azrael inmediatamente mostró una expresión de orgullo. Como se esperaba de Xiaoji, mi orgullosa hermana menor, Miau. Como líder, Azrael estaba muy satisfecho con la dureza de Gibril. Efectivamente, no importa cuán extraño fuera su comportamiento habitual. Xiaoji sigue siendo un Frujel. Entonces, ¿cómo es posible aceptar el insulto de ser la mascota de otra persona? Incluso si mueres, debes morder al enemigo. Esta es la especie Frujel. Estas son las alas del dios de la guerra. Azrael inconscientemente olvidó lo que dijo Gibril. No me importa ser la mascota de Sumo. El resto de los Frujel también mostraron expresiones de orgullo. Para ellos. Enfrentarse a un oponente fuera de las especificaciones como los dioses. Gibril todavía puede tomar una decisión tan fuerte que refleja el orgullo de Frujel. Xiaoji, aunque no quiero que mueras, pero solo esta vez, te apoyo, maullido. Azrael dijo en tono triste. Si es posible, preferiría cambiar su vida por la de Gibril. Sin embargo, la gloria de God of War no puede verse empañada. No te preocupes, Gibril, te sacrificaremos la cabeza del espíritu del dragón. Un día, cazaremos a esta especie espiritual frente a nosotros y te vendaremos. Bajo la influencia de las palabras de Gibril. El Frujel miró a Sumo con odio. Obviamente, ha perdido la mayor parte de su poder. Pero ante los dioses, no dudaron en absoluto. Incluso si es la muerte, no puedes perder la batalla de las palabras. Estas son las alas del dios de la guerra, esta es la vanguardia del dios de la matanza, esta es, la Frujel. Escuchar a sus compañeros del Frujel hablar así por él. Incluso Azrael mostró esa mirada. Ver a todos mirándolo con preocupación y mirando a Sumo frente a él con odio. Incluso con la personalidad de Gibril, no pudo evitar sentirse conmovida. Tui, dijo vacilante. Al escuchar este comienzo, los ojos de Azrael brillaron. Según esta situación. Siga este desarrollo. Sigue esta tendencia. A continuación, Gibril definitivamente dirá palabras conmovedoras. Finalmente debió haber descubierto las ventajas de su hermana. En el último momento, definitivamente lo diré con arrogancia. Lo siento, en realidad me gusta más la hermana Azrael, pero adiós para siempre. Estemos juntos en la próxima vida y palabras tan emocionalmente profundas. Al pensar en esta escena, Azrael se sintió triste y al mismo tiempo ansiando que llegara. Otras especies de alas. Probablemente tenga la misma idea. Todos miraron a Gibril. Anterior. Mi Dios principal es Kabuya. Capítulo 425. Quiero despedirme de esta hermanita tan traviesa y querida. Sin embargo y en frente de todos. Tu gente y el tono de Gibril era pesado, lleno de muchas emociones complicadas, y miró a todos a su alrededor. Parece decir adiós, pero también querer recordarlos. Justo cuando algunos flujel estaban tan conmovidos que querían llorar. Gibril y Sue. Libro. Organizado por. FL IPED más nuevo, libro. Contacto 1. 34. 3. 12, 773, 478, tinta se miraron. Los dos asintieron tácitamente al mismo tiempo. Luego abrieron la boca al mismo tiempo. Tu gente y este grupo de flujel, efectivamente X2. Son todos idiotas. Vea, X2. Los que no tenían comunicación, hablaron al unísono, palabras que hicieron que todos los flujel casi vomitaran sangre. Oye, oye. Obviamente es hora de mostrar tus sentimientos, Xiaoji, ¿de qué estás hablando? Azrael protestó enojado. Sí sí. No nos importó cuando nos llamaste estúpidos antes. Pero ni siquiera Gibril puede perdonarte por decir esto en el último momento. Otros flujel que sienten que sus sentimientos han sido engañados. También expresaron su descontento con Gibril. Sin embargo, por este enfado, por esta insatisfacción. Gibril simplemente miró a todos con ojos rectos. Entonces, no me equivoco. Reiteré mi punto nuevamente. Luego, levantó la cabeza y miró al dios detrás de él. ¿Eso crees, maestro Sumo? He oído y Sumo asintió. Así es no es de extrañar, Gibril, no tienes resistencia a convertirte en una mascota. Obviamente usted ha reiterado repetidamente que tiene sus propios objetivos que alcanzar, por lo que quiere explotar. Pero todos estos flujel piensan que hiciste esto por la gloria del flujel. También es un milagro poder entender las palabras hasta tal punto. Dicho esto, Sumo negó con la cabeza. Estos flujel se preocupan por ti, pero me temo que no hay nadie que realmente te entienda. Por supuesto, la actuación del flujel fue muy conmovedora. Sin embargo, todos impusieron sus propias ideas a Gibril. En otras palabras, estos flujel no podían entender a Gibril en absoluto. Nadie podía entender los verdaderos pensamientos de Gibril. Nadie entendía cuánto estaba dispuesta a pagar por sus objetivos. Por eso supuso que Gibril sólo hacía esto por gloria. Por eso Gibril los llamó idiotas. Al escuchar las palabras de Sumo, Gibril negó con la cabeza. No es que no haya nadie. ¿No es el maestro Sumo alguien que puede entender a los demás? Dicho esto, le dijo a Sumo con una linda sonrisa. De todos modos, las personas que pueden entenderse a sí mismas, siempre que haya uno es suficiente para leer, así que estoy muy feliz. Debo decir que este comentario es una ventaja. Ternura más 10. Sin embargo, Sumo no es alguien a quien se pueda comprar siendo lindo a este nivel. Volvió a encarrilar el tema. Si te haces estallar, de hecho es una buena moneda de cambio. Aunque, incluso si te suicidas, puedo obligarte a retroceder, incluso si quieres morir, no puedes hacerlo. Él. Sin embargo, es útil para mí encontrarte y no tengo la intención de dejar que hagas esto. Entonces, digamos que estás calificado para negociar. Dicho así. Al escuchar que Sumo aceptó discutir, Gibril finalmente dio un suspiro de alivio. Tenía algo que quería hacer y, naturalmente, no quería morir por razones sin sentido. Sin embargo, pensando en lo que dijo Sumo, no podría morir si quisiera morir. No pudo evitar brillar de nuevo. Obviamente, quería preguntarle a Sumo cómo podía hacer esto. Pero en este momento, Sumo reprimió sus dudas. Sin embargo, antes de negociar las condiciones, ¿puedo preguntar? ¿Qué quieres hacer sin importar qué? Escuche la pregunta. Gibril parpadeó. El resto de los Frujel también lanzaban miradas de desconcierto. Escuche a Sumo decir que no entendían a Gibril. En realidad, los Frujel estaban bastante enojados. Sin embargo, además de estar enojado, tenía que admitirlo. Incluso Azrael, a quien le gusta más estar con Gibril, no conoce en absoluto a la chica más joven. Entonces, cuando los dos se lo dijeron, no tuvieron más remedio que inclinar la cabeza. Después de escuchar a Sumo preguntar sobre este tema. Todos sintieron curiosidad. Obviamente también tengo curiosidad por saberlo. En el corazón de Gibril, ¿cuál es la meta que se debe alcanzar? Capítulo 282 Traición contra Gibril Ver a todos mirándolo con curiosidad. Gibril dudó por un momento. Entonces, respondió. Lo que más quiero hacer es derrotar a los fuertes con los débiles. Entonces, usa mi poder para hacer que Arthosh Sama dé un paso. Arthosh, el dios de la guerra, luchó contra el último dragón Atirem hace 20.000 años y ganó, después. Sentado en el trono, nunca dio un paso afuera. Queriendo usar la fuerza, deja que Arthosh dé un paso. El significado de esta frase es. Como alas del dios de la guerra, Gibril quiere rebelarse contra su propio dios y actuar contra su propio dios. Durante la gran guerra, esta traición estaba absolutamente prohibida. Sin embargo, después de escuchar las palabras de Gibril. Esto no sorprendió a los Frujel. Es una expresión que sabía que sería así. Como se esperaba del pequeño Gimeo, se quejó Azrael. No es de extrañar que tengan esos pensamientos. Cientos de años desde que nació Gibril. Cada vez que Gibril lograba algo. La única recompensa que le pidió a Arthosh fue atacar a su dios creador. Esto ha pasado muchas veces. Sin embargo, era obvio que Gibril no había logrado mover a Godoswar ni una sola vez. El Frujel también pasó de ser increíble al principio a aceptarlo con tranquilidad más tarde. Conviértalo en el regalo diario de Gibril. Por lo tanto, a los Frujel no les sorprendió oírla decir eso. Anterior. Mi dios principal es Caguya. Capítulo 426. Sin embargo, al escuchar esto, su mono quedó satisfecho. No pasó por alto la vacilación momentánea de Gibril. ¿Tu deseo es realmente sólo este? Miró a Gibril con una mirada bastante aguda. Como para ver a través de su corazón. Esto hizo que el corazón de Gibril temblara incontrolablemente. No intentes engañarte, eso es estúpido. Es diferente de la actitud amable de ahora. Cuando se trata de negocios, aunque la actitud de Sumo no es dura, contiene una voluntad irrefutable. Después de muchas derrotas, tu deseo ahora cambia gradualmente para hacer retroceder a Godoswar un paso. Sin embargo, eso es sólo porque la realidad lo obligó. ¿Tu deseo original y real es definitivamente más que eso? Fue como torturar el alma de Gibril. Sumo preguntó así. Escuchar las palabras de Sumo, ver sus ojos. El pequeño cuerpo de Gibril comenzó a temblar y sus mejillas de repente se pusieron calientes. Sus ojos también se pusieron calientes. Sosteniendo su rostro entre sus manos, Gibril le preguntó a Sumo un poco incómodo. ¿Qué hacer, Lord Sumo? Debería sentirse muy avergonzado e infeliz por hacer esa pregunta. Sin embargo, ¿qué pasa con esta emoción ardiente en mi corazón, este entusiasmo porque el señor Sumo continúe intensificando sus esfuerzos e insultándome? Oye, señor Sumo, debe entenderlo, ¿puede explicármelo? Bajo la tortura de los ojos de Sumo. Parecía que había despertado algún fetiche sexual serio. Gibril lo miró con expresión anhelante. ¿Esto se ha convertido en una M? Después de pensarlo, Sumo respondió. En pocas palabras, es un problema personal de XP oculto que normalmente no aparece. Sin embargo, este tipo de cosas se te explicarán más adelante. El problema ahora es el problema de tu deseo. Desde el borde de la prohibición, Sumo devolvió el tema a la normalidad. Como se esperaba del señor Sumo, él entiende muy bien este tipo de cosas. Escuchara Sumo decir esto. Gibril también sintió temporalmente curiosidad en los corazones de sus subordinados. Su expresión se volvió sería. Mi primer deseo, un deseo que fue antes de repeler a Artosama. ¿Qué podría ser? Recordaba vagamente haber tenido esta impresión. Eso no es lo que quería originalmente. Aunque no pasó mucho tiempo desde que nació, por alguna razón este recuerdo es muy vago y ahora lo ha olvidado. Ve a sus ojos ligeramente confundidos. Sumo dio una pista. ¿En qué crees que se basó el dios de la guerra Artos para crear el Frujel? Preguntó a todos los Frujel. No hace falta decir la importancia de crear dependientes para otras especies espirituales. Todos quieren que sus hijos les ayuden para conseguir la Copa Estrella. Sin embargo, God of War es diferente. K es el más fuerte, y es el que puede derrotar a 10.000 con 1. A ZK nunca se le ocurre la idea de crear personas a su cargo que le ayuden. Porque es una cuestión de tu propia alma. Ya que eres el más fuerte, ¿por qué necesitas ayuda? Además, después de la creación del Frujel, el dios de la guerra nunca abandonó el trono de Dios, nunca volvió a intervenir en las guerras. Esto es suficiente para demostrar que Flug no creó el Frujel para obtener poder. Y escuché la pregunta de Sumo. Todos los Frujel mostraron una mirada confusa. Incluso Azrael, quien nació en primer lugar, no entendió por qué el dios principal se creó a sí mismo. Ellos también se han confundido, pero todo el que no tiene respuesta sólo puede dejar de pensar. Acéptalo como un hecho insondable de la mente del señor. Pero ahora, después de escuchar las palabras de Sumo, todos los Frujel, incluido Azrael, dirigieron su atención a Sumo. ¿Esta deidad conocerá el profundo significado del maestro Artoxiu? Señor Sumo, ¿qué sabes? Gibril preguntó audazmente. Al escuchar esto, Sumo simplemente susurró. Érase una vez una persona que le preguntó al cielo, ¿cuál es el más fuerte? El cielo no le respondió. Más tarde, fue a preguntarle al dragón más fuerte, pero él mató al dragón, pero no pudo encontrar la respuesta. Así que decidió preguntarse a sí mismo. ¿Cuál es el más fuerte? Así aparecieron las alas del dios de la guerra, y desde entonces, el dios de la guerra cayó en un largo silencio. En pocas palabras, Sumo contó toda la historia. Después de escuchar. Todos los Frujel se sumieron en profundos pensamientos. ¿Cuál es el más fuerte? El líder de Frujel y el Frujel más fuerte al principio, Azrael, masticó las palabras de Sumo. Pensando en el maestro que es invencible en el mundo, pero siempre está pensando y en silencio. Piense en el día en que se creó Gibril. Una conversación entre ella y God of War. Incluso ella tiene que admitirlo. De hecho, esto es muy posible y es una cuestión en la que el Señor Dios está pensando. Después de darse cuenta de esto, su tez estaba brillante. Si este es el caso, como miembro del dios de la guerra, no ha podido comprender la voluntad de los dioses, lo que sin duda es un completo incumplimiento del deber. Después de mirar a Sumo, Azrael no pudo evitar suspirar en su corazón. ¿Se podría decir que los únicos que pueden entender a los dioses son los dioses? Obviamente no es difícil pensar en la respuesta, porque yo y otros nunca hemos pensado en ello en los últimos 20.000 años. Y escuche lo que dijo Sumo. Gibril también se dio cuenta de algo. Era diferente de la actitud ligeramente escéptica de Azrael. Gibril aceptó las palabras de Sumo como hechos sin pensar. El maestro Sumo quiere decir que el nacimiento de nuestro flujel es en realidad para resolver las dudas de Lorar Toxiu. Ella lo entendió de inmediato. Son accesorios creados para responder dudas. Por eso no les importa. Los dependientes son inherentemente instrumentales para los dioses, al igual que otras razas. Este punto es de sentido común. Solo se usaban como accesorios y antes no conocían el significado de su existencia. Exactamente. Sumo asintió, afirmando la conclusión de Gibril. Luego recordó de nuevo. Ahora ya sabes la razón por la que el dios de la guerra comenzó a crear el flujel. Entonces, ¿por qué God of War de repente puso fin al acto de continuar creando flujel? Esta pista es demasiado obvia. Tanto es así que Gibril de repente se dio cuenta de algo. Los ojos ambar brillaron y Gibril miró a Sumo cada vez más fascinado. Anterior. Mi dios principal es Kaguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 427 Entiendo. Azrael es la entidad original creada por Artosh Sama. Entonces, Lil pervertida representa las dudas del maestro Artosh. ¿Cuál es la más fuerte? Es por eso que la pervertida Lil parece una idiota. Y maestro Artosh. La razón para detener la producción de flujel es obvia. Es porque ya encontró la respuesta, por lo que, naturalmente, no necesita seguir haciendo preguntas. Y esta respuesta es precisamente el individuo adicional que finalmente se produjo y es decir, yo mismo. En otras palabras, la razón y el deber de mi nacimiento es responder a la pregunta del maestro Artosh. ¿Por qué Artosh ya no fabrica flujel? Porque ya tiene la respuesta. ¿Por qué Artoxiu nunca abandonó el trono? Porque estaba esperando la respuesta de Gibril. Es como la iluminación. Y buscando flores cero y después de que Sumo se lo recordara. Gibril recorre todas las pistas y comprende el significado de su nacimiento y el significado de su existencia. Y escuche estas palabras. Todos los flujel producen un ligero hormigueo en el cuero cabelludo. Como accesorios, finalmente entendieron sus responsabilidades. Para aquellos que son leales al creador. Se puede decir que las palabras de Sumo revelaron su destino. Si es normal, están dispuestos a darlo todo para agradecerse a cambio de esta respuesta. Solo que ahora fue el enemigo quien les dijo esto. Esto hizo que flujel sintiera sentimientos encontrados. Después de escuchar el análisis de Gibril, a excepción de Azrael, quien protestó diciendo que ella debería nacer para ser una tonta. Todos los demás flujel ya no tenían dudas sobre las palabras de Sumo. Porque estas palabras pueden explicar casi todo con claridad. No es de extrañar que el señor perdone a Gibril sin importar cuán equivocada esté. Resultó que Gibril era la respuesta que el señor estaba buscando. El flujel así lo pensó. Mostró una expresión clara. Pero no fue más allá, pensando en cuestiones más profundas. Bastante seguro. Sumo negó con la cabeza con pesar, pero no fue sorprendente. Este es el límite con el que nacen. Son preguntas, no respuestas. Incluso si Sumo revela el destino. Solo hay un flujel que puede responder a la pregunta de God of War. Cero y cero. Gibril. Descubrir todos los misterios es solo explicar el status quo. Todos los demás flujel inconscientemente no notaron nada más. Es decir, ¿cuál es el más fuerte? ¿Cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cuál es la respuesta de Artox que Gibril quiere darle? He llegado a pensar en ello, mi deseo definitivamente no es solo obligarme a dar un paso atrás del maestro Artoxiu. Es como tener una epifanía. Gibril ya tenía una expresión muy determinada, negando la respuesta que dio antes. Luego, pronunció palabras desobedientes. Durante decenas de reveses, seguí bajando mi objetivo, y ahora me atrevo a decir que el maestro Artoxiu dará un paso. Sin embargo, afortunadamente, el maestro Sumo está aquí y ya recordé mi intención original. Al principio, cuando nací siendo niño. En ese momento vi a mi creador por primera vez. Era un dios poderoso con una majestad incomparable y múltiples alas de luz. Enfrenta a este dios, enfrenta a este creador. ¿Qué estaba pensando Gibril en ese momento? Golpéalo. Mi deseo es derrotar al maestro Artoxiu y hacerle entender que la fuerza no es absoluta. Gibril dijo su deseo, por eso nació. Son palabras demasiado absurdas y demasiado rebeldes. Tanto es así que desde el primer momento lo escuché. Todos los Flujel no pudieron evitar inconscientemente lanzarle intenciones asesinas a Gibril. No importa cuánto ames a esta hermanita. No es la razón por la que ella puede traicionar al señor dios. Solo Azrael es la más leal al dios de la guerra, y es lógico que ella también sea la que tolera la menor traición. En ese momento, inesperadamente, no hizo ninguna declaración. Después de mucho tiempo ya veo y es esta la respuesta representada por Xiaohi. Ella mostró una sonrisa irónica e incomprensible. Aunque la misión del Flujel no está muy clara. Sin embargo, ella sabía que Gibril era la respuesta antes de que naciera Gibril. ¿Qué persigue mi dios principal? Persigue algo incomprensible. Por lo tanto, fue creado Gibril, este individuo incompleto. Nacido como el Flujel más débil. Pero ha crecido hasta el punto de poder derrotarse a sí mismo, el Flujel más fuerte. Sin embargo, lo que no esperaba era que la respuesta que Gibril obtuvo fuera la que menos quería ver. Gibril, el individuo extra, quieres matar al maestro. Azrael presionó a Gibril con un tono frío. No dijo su apodo sino su nombre completo, que representaba lo sería que hablaba. Y para esta pregunta. ¿No es eso lo que pidió Artosh Sama? Gibril respondió como algo natural. Porque se daba tan por sentado que Azrael ni siquiera podía encontrar palabras para refutarlo. 4. Capítulo 283 El dios de la guerra más fuerte a Tosh como las alas del dios de la guerra. Protegiendo al señor Dios, es natural eliminar la rebelión. Pero ¿y si fuera una traición solicitada por el mismo señor Dios? Gibril ahora. Aunque pronunció las palabras de matar al maestro. Sin embargo, la razón es que esto proviene de la orden del señor Dios. En otras palabras, el destino de Gibril es desafiar tanto a los fuertes como a los débiles en virtud de su carácter incompleto. Ella es rebelde por orden. Entonces no hay nada que culpar. Pero no se puede hacer la vista gorda. Entonces, después de un largo silencio. Azrael habló. Si Shiaohi cambia de opinión ahora, me olvidaré de lo que acabo de decir, miau. Sin embargo, Shiaohi todavía mantiene esta idea. Haré lo que sea necesario para matar a Shiaohi por completo antes de que desafíes al señor Dios. Finalmente, Azilier todavía tomó una decisión. Como flujel, deben hacer valer su lealtad. Anterior. Mi Dios principal es Caguya. Capítulo 428. Incluso si Gibril se rebeló por orden, no deben permitir que alguien mate al señor. Eso es un insulto para el flujel. Frente a Azrael, estas palabras estaban llenas de intención asesina. Gibril lo había esperado. Te conocía estúpida Lil, pero no es de extrañar, después de todo, fui el único que respondió 030. Solo Gibril es la respuesta. Por tanto, entre las flujel, no hay pareja que pueda caminar con ella. Porque su deseo es encontrar una manera de derrotar a Artoch. Pero para God of War. Solo cuando un bando muere en la batalla se puede determinar el ganador. Por lo tanto, esas palabras en realidad equivalen a matar a su creador. Incluso Gibril nunca usaría un ataque furtivo. Cualquier poder que tengas, lo usarás dignamente. Sin embargo, por la declaración anterior. Incluso si ella cambiara de opinión ahora. Probablemente demasiado tarde. Es imposible que las otras flujel que sabían lo que ella dijo antes no desconfíen de Gibril. Como un traidor que quiere matar al señor. Si Gibril regresa ahora. Me temo que pronto habrá conflictos con los flujel que apoyan fanáticamente a Artoch. La lucha es inevitable. Se estima que la sala de tratamiento flujel ya no estará disponible para ella. Ahora, le era imposible regresar a la fortaleza de flujel, la especie fantasma la Vanen. Después de darme cuenta de esto. Gibril no pudo evitar mirar a Sumo. Realmente te convencí. Maestro Sumo, esperaba esto hace mucho tiempo, así que mencionó esto a propósito para eliminar la posibilidad de que regrese, ¿verdad? Finalmente se dio cuenta. Toda la situación frente a él fue impulsada por Sumo. Y escuchó la pregunta de Gibril. Sumo simplemente extendió las manos tranquilamente. Acabo de revelar los hechos y todavía eres libre de elegir. ¿Quieres volver o quedarte aquí como mi mascota? ¿Qué tipo de libre elección es esta? Gibril se quejó en su corazón. Ella no tiene otra opción. La razón por la que Gibril quería regresar era sólo porque esa era la única manera de desafiar a Artoch. Sin embargo, después de lo que dijo. Con otras especies de flujel no hay mucho margen de maniobra. Incluso de regreso al campamento base. Se estima que es difícil estudiar la técnica de derrotar a los fuertes con tranquilidad. Pensando en esto, Gibril perdió completamente su energía. Quiero que el mundo sea destruido. Se acostó sobre el cuerpo de Sumo sin energía y se quejó ferozmente. Aunque no habló. Pero sus acciones expresan su elección. En lugar de volver al campo base donde es imposible desarrollarse con tranquilidad. Es mejor seguir a Sumo, incluso si es una mascota, con su ternura, debería tener la oportunidad de desafiar a Artoch. Vi a Gibril, joven, que estaba completamente apático. Sumo lo recogió. Felicitaciones, tomó la decisión correcta. Dicho esto, verla todavía apática. Añadió Sumo. Olvide decirte una cosa, mi propósito también es derrotar al dios de la guerra Artoch. Por lo tanto, no tienes que preocuparte en absoluto por tu misión. En este sentido, soy tu aliado más fuerte. ¿Qué? ¿Qué? Después de escuchar estas palabras. Sentado en estado de shock al morir. Gibril inmediatamente recuperó el ánimo y se arrojó sobre Sumo. Maestro Sumo, ¿hablas en serio? ¿De verdad quieres desafiar al orar Toxiu? Pensé que iba a ser una mascota. Inesperadamente, hubo tal sorpresa. Gibril inmediatamente abrazó el cuello de Sumo y se negó a soltarlo. Los ojos colorán barbriñan intensamente. Por supuesto. Sumo respondió sin la menor vacilación. Es precisamente porque quiero derrotar a Artochiu que te invito. ¿Qué te parece? ¿Sientes que te has ganado tu sangre? Al escuchar esto, el frujel al lado no pudo evitar aumentar su presión arterial. Me engañaste para que no pudiera volver a casa y tuve que convertirme en una mascota. No solo eso, sino también contra Godofuar. En este caso, ¿quién pensaría que la sangre se gana? Incluso para Gibril, es absolutamente imposible. Gibril dijo emocionado, como si le hubieran aboceteado en el acto. Maestro Sumo, ¿por qué no lo dijiste antes? Si hubieras dicho antes que ibas a desafiar al orar Toxiu, te habría seguido sin dudarlo. Estúpido como tú, no, debería ser un hombre valiente, lo cual es raro en veinte mil años. Dijo Gibril. Sumo la miró entrecerrando los ojos. ¿Querías decir que eras un idiota, no? Oye, oye y el joven Gibril ha pasado la prueba. Cualquiera que quiera desafiar a Artoch-sama es un idiota, incluyéndome a mí. Sin embargo, la gente piensa que definitivamente eres tú quien tiene más esperanzas de éxito. Desde que el dios de la guerra mató al dragón final. Ninguna deidad se atrevería a enfrentarlo de frente. Es imposible derrotar al dios de la guerra en una batalla frontal, lo cual se considera de sentido común en este mundo. Por tanto, personas que quieran desafiar este sentido común. También muy raro. Por ejemplo, Gibril, por ejemplo, Sumo. Por tu ternura, te perdono. Si lo vuelves a hacer la próxima vez, te azotarán. Sumo le dijo casualmente a Gibril. Claro. Gibril también respondió con una sonrisa. La llamada atmósfera armoniosa de personas de ideas afines es probablemente lo que parece ahora. Después de confirmar también la opinión de la otra parte. Ambos una existencia cuyo propósito es derrotar a Artoch. Y escuchó la conversación entre los dos. Azrael estaba completamente confirmado y el individuo adicional Gibril ya se ha revelado, y cualquiera que lo encuentre en el futuro será asesinado sin piedad. Ella dio la orden sin comprender. A pesar de cierta vacilación en sus ojos, los Frujel recibieron órdenes una tras otra. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 429. Luego, todos abrieron el canal espacial. Gibril ya se ha revelado y su fuerza de combate no les permite perseguirlos, por lo que naturalmente se están preparando para retirarse temporalmente. Pero ¿y? Antes de que todos los Frujel se retiraran. Sumo los detuvo. Espera un momento. Azrael levantó la vista con recelo. Ya que vas a regresar, por favor dame unas palabras con God of War. Dijo el hombre frente a él. Solo dile. El que te cortó la cabeza no era el más débil que esperabas, sino alguien más fuerte que el llamado más fuerte. Solo espera con tranquilidad. Este día llegará antes de lo que imaginabas. Estas son las palabras de la guerra. Azrael estaba seguro. Mientras sea un desafío para el señor Artox, Artox no tiene motivos para negarse. Además. Siempre y cuando sea un oponente el que esté interesado en Artox ama. No hay ninguna razón para sobrevivir. En otras palabras, el dios frente a él no estaba tratando de engañarlo con mentiras, sino que se tomaba muy en serio el desafío al dios de la guerra. Es simplemente, loco. Entiendo. Azrael asintió. Aunque odiaba a la otra parte por secuestrar a su hermana menor. Sin embargo, esta es una conversación entre dioses y dioses. No hay espacio para que ella pique. Justo cuando estaba escribiendo las palabras de Sumo. Al prepararse para regresar e informar al señor Dios. La voz de Jibril también sonó en ese momento. Habla conmigo también, hermana Azrael. Ayúdame a decirle a Lord Artoxiu que cuando Lord Sumo y yo vayamos juntos a él, ese será el momento de responder la pregunta de Lord Artoxiu. Con actitud sería, Jibril lo dijo. Azrael no quería difundir rumores sobre la elección inicial de Jibril. Después de todo, Jibril no es una especie de deidad. Mientras el dios principal no le pregunte qué dijo, ella también puede optar por no decir 0, 4. Pero, es justo en este momento que llamo a mi hermana mayor. Xiaoji, eres demasiado astuto, maullido. Como una hermana mayor idiota que adora a su hermana menor. A pesar de que la orden de matar a Jibril se emitió antes. Pero, al escuchar la coquetería de Jibril, todavía no podía soportarlo. Lo sé, lo sé, pero esta es la última vez que mi hermana te ayudará. Azrael agitó su mano y enojado aceptó la petición de Jibril. En el futuro, a menos que tú, Xiaoji, cambies tu forma de actuar. De lo contrario, la gente nunca escuchará ninguna de tus peticiones. Luego, deja esas palabras despiadadas. Parece que le gustas mucho a Azrael. Sumo le suspiró a Jibril a su lado. El subtexto de las palabras de Azrael es Si te arrepientes, todavía es demasiado tarde. Sin duda, es el amor por Jibril. He oído y Jibril también asintió con una sonrisa. Sí, después de todo y es una completa idiota. Hey. Hubo una protesta desde el vacío. Parecía que iba a escuchar a escondidas lo que Jibril decía, pero no esperaba que la regañaran de nuevo. Capítulo 284 La magia de la doncella dragón. Apareció un dios extraño. El individuo extra Jibril se vio obligado a desertar. No importa que sea, es un evento absolutamente importante. Entonces, después de regresar al campamento base de Flugel, la especie fantasma Lavantain. Azrael fue inmediatamente al encuentro de su dios principal. Invencible en el mundo, el dios de los dioses. Este. Libro. D. FL. IP. D. Completo. Gestión más nuevo. Libro. Contacto. 1. 3. 4. 317, 7. 4. 78, el dios de la guerra más fuerte. Artox. El salón del trono del señor dios. Un dios con múltiples alas de luz en su espalda, tan poderoso y poderoso como su nombre, está sentado en el trono. Escuchando en silencio el informe de Azrael. El rostro envuelto en brillo no podía distinguir entre felicidad y enojo. Arrodillada en el suelo, Azrael, que contó todo lo sucedido antes, tembló un poco en su corazón. Maestro Artox. Sí, la otra parte afirma ser el dios del contrato, pero esto puede ser sólo una mentira. Es muy posible que tenga el poder de manipular los corazones de las personas. Es por eso que Shiaohi Jibril quedó hechizado por él y decidió ser hostil contigo. En este sentido, la respuesta del subordinado tampoco fue efectiva. Si pudiera contener mi temperamento y recuperar al individuo extra, me temo que Jibril podría recuperarse mediante el tratamiento. Dicho esto, puso la mitad de la responsabilidad por la deserción de Jibril en Sumo y la otra mitad en ella misma. Probablemente quería aprovechar esta oportunidad para proteger a Jibril. No sea que el señor dios dé la orden de matarla. Es precisamente por comprender el comportamiento del señor dios. Azrael estaba muy preocupado. ¿Por qué, desde el nacimiento del dios principal hasta ahora, ningún enemigo ha escapado a las sanciones del arma God of War? Eso es. Incluso si Jicatorcelier realmente siguió las órdenes de los dioses y se convirtió en enemigo del dios principal. Con el personaje de God of War, seguirá haciendo todo lo posible. En otras palabras, si Jibril no puede derrotar al dios de la guerra, definitivamente morirá. No, no hay si. Debería ser Jibril quien debía morir. Si quieres preguntar por qué. Artosh, dios de la guerra, es el único hombre fuerte ante mundo. Los débiles son todo menos Artosh. Es precisamente por la creencia en el dueño del corazón. Azrael quería evitar el conflicto entre Jibril y el dios principal. Quiero definirlo como el resultado de que Jibril fuera coaccionado. Aunque lo entiendo en mi corazón. Las palabras de Jibril definitivamente fueron desde el corazón. Sin embargo, Azrael no estaba dispuesto a admitirlo. Por tanto, se planteó esta posibilidad ambigua. Para la descripción anterior de los hechos, ella no agregó ningún adorno, por lo que definitivamente no se la puede llamar engañando al monarca. Ella simplemente proporcionó una pequeña suposición personal. Así es, como lo que suele hacer Shiaohi. Eso creo. Azrael escuchó risas. Ah, ja, 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 ja. Fue una risa inusualmente desenfrenada que atravesó las nubes, sacudió la atmósfera y fue escuchada por todo el campamento base. Nunca había visto una sonrisa tan cordial del señor dios. Como criatura, Azrael no pudo evitar sentirse un poco más relajado. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 430. Al mismo tiempo, los Frujel que vivían en Avantein se fueron acabando uno tras otro. Sondeó su cabeza para descubrir cuando el dios principal que había estado sentado en el trono durante mucho tiempo pudo hacer una sonrisa tan feliz. Sí feliz. No hay insatisfacción por haber sido traicionado, ni ninguna intención asesina que sea cuestionada. El invencible dios de la guerra, tras escuchar el desafío de un extraño dios y la traición de las diminutas alas de su propia creación. Envió una sonrisa agradable. La heroica sonrisa tardó mucho en desaparecer. Después de que se acabe la risa. Individuo no. Uno, parece tener dudas en su corazón. God of Warhartos miró a Azrael con ojos dorados. Los ojos agudos parecían poder ver a través de todo y preguntaron. Sí. No debe haber ningún ocultamiento sobre la investigación del dios principal. Implementando a fondo el camino de la lealtad, Azrael expresó sus pensamientos. Estoy un poco preocupado por Jibril, el individuo extra. Mentir no está permitido ante el señor dios, y no tiene sentido mentir. Después de expresar honestamente mis preocupaciones. Dios de la guerra Artos negó con la cabeza. Ningún problema. ¿Qué? Azrael no entendió el significado de su dios principal. Quiero decir, está bien. Artos mostró una sonrisa alegre llena de espíritu de lucha. Después de tanto tiempo, mis últimas alas finalmente encontraron su misión. Ja ja ja, quería ver si podía derrotar al espíritu del dragón, pero no esperaba que me trajera una sorpresa tan grande. El hombre fuerte que es más fuerte que el hombre fuerte vendrá a quitarme la cabeza. Y. Diriega. ¿Algún día, vendrás a mí y responderás mi pregunta formalmente, HMPH? Al final, la voz de Artos estaba llena de anticipación. Esta no es de ninguna manera la expectativa de un contrainterrogatorio y un debate verbal. Es la anticipación de la próxima guerra perdida hace mucho tiempo. Él es el dios de la guerra. Una especie de dios que se alimenta de espíritu de lucha, odio, malicia y sangre. Con el olfato de los dioses, ya ha preguntado por el olor a hierro y sangre. Era la fragancia de la guerra. Además, es la escala que cubre el planeta. No me hagas esperar demasiado. God of War respondió expectante. En otras palabras, respondió a la invitación de pelear de Sumo y Gibril. Se acabó. Gibril está muerto. Al escuchar las palabras de Artos, Azrael cayó al suelo. Me di cuenta de que el dios principal habla muy en serio y que será enemigo del dios llamado Sumo y Gibril. Excepto por esto. Las palabras de God of War revelaron un punto más importante. Es decir, ¿el dios llamado Sumo realmente adivinó correctamente todas las intenciones del dios principal? Aunque se esperaba. Pero después de escuchar la afirmación personal de God of War, todavía no pudo evitar confirmarla. Mi intención, ¿te refieres a los deberes que te he asignado? God of War comprendió de inmediato la pregunta de Azrael. Luego, mostró una sonrisa valiente. Mis alitas, no te preocupes por eso. Como Winn, si puedes percibir lo que quiero decir depende de mí. Así que no hay necesidad de confundirse. Es mejor decir que los dioses que nunca han estado en contacto conmigo pero que pueden entender lo que quiero decir son las excepciones. God of War dijo brevemente. Aunque es el dios más fuerte, no está exento de emociones. En cuanto a las alas que cree, aunque también es una herramienta para buscar respuestas, pero en tiempos normales. La trata como a una hija. Aunque es un dios invencible, a veces inesperadamente parece un padre anciano. Y aliviar las dudas en mi corazón. Y Azrael, quien fue consolada por su dios principal, dijo que no necesitaba preocuparse por su torpeza. Después de escuchar a Artoxiu decir eso, pareció pensar en algo. Inmediatamente, Wou se echó a llorar, maestro Artoxiu. Lo que quieres decir es que la deducción de Shiaohi no es incorrecta. Porque fue el primero en nacer, por lo que es el más estúpido entre los Frujel, son todas estas verdades, maullidos. Originalmente, cuando se enfrentaba a su propio señor dios, naturalmente tenía que ser serio y serio. Preste atención a la etiqueta en su forma de hablar. Normalmente Azrael no sería así. Pero hoy puede haber demasiado estímulo. Después de escuchar que God of War afirmó plenamente el análisis de su Mo. Azrael se quedó helado de inmediato. De rodillas y llorando en el suelo, con mocos y lágrimas. Y por el llanto de Azrael delante de él. El dios absoluto, el dios más fuerte, el rey de reyes, pronunció sus palabras a la ligera. La voluntad de Dios. Ante los hechos, ¿por qué hay que enfadarse? Entonces moriré. Las palabras del amado señor dios tuvieron un gran impacto en ella. Un idiota reconocido por el señor dios. Si este nombre sale a la luz, me temo que todos los humildes duendes se reirán disimuladamente. Azrael parecía haber sido mimado. Prepárate para desatar un ataque contra ti mismo. En este momento. Apareció Rafael, el individuo más pequeño de los Frujel. Un golpe envió a Azrael a volar. Azrael atravesó la pared y desapareció directamente afuera. Perdón por molestar al señor dios. Rafael se arrodilló respetuosamente y se declaró culpable. Artoxium miró la farsa frente a él y le preguntó sin mucha reacción. Individuo no. Cuatro, ¿esa cosa está rota? Se refería a Azrael. Para recibir el cuidado del maestro, ella debe morir sin arrepentimiento. Cero treinta. Rafael respondió. Tal vez es solo que los forasteros no me han agradado todo el tiempo. Escuché que los forasteros preferirían ser la mascota del dios del contrato que mi propia mascota, así que la mentalidad está desequilibrada. Aunque para el dios principal es difícil entender por qué Azrael lo llamó esa cosa. Pero Rafael todavía respondió seriamente a la pregunta del señor dios. Escuche la respuesta de Rafael. A Artox no le importaba a Azrael, pero volvió a sonreír. Dios del contrato, individuo no. Cuatro, ¿lo crees? No. Rafael inmediatamente negó con la cabeza. Esto no se puede confirmar basándose en información de inteligencia. Por el contrario, el poder utilizado por la otra parte al recibir los cincuenta golpes celestiales sin un cabello se parece más al poder de un dios. En cuanto al poder del contrato, se desconoce la fuente. Puede ser algo así como una fórmula mágica creada por Shensen. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 431. Ella pronunció su juicio. Sin embargo, mal. Ares negó con la cabeza. Luego contó la noticia que sorprendió a Rafael y a los Frujel que estaban escuchando a escondidas fuera de la puerta. Ambos son el poder de los dioses, el otro ha dominado el concepto de dioses plurales. Escuche el firme juicio de Artoxiu. Después de que Rafael se sorprendiera, decidió creer en su dios principal. Pero la especie espiritual y sólo debería poder captar el concepto de la esencia correspondiente a sí misma. Incluso si se devora normalmente, no fusionará todos los conceptos, sólo ganará poder. Según el sentido común, debería ser imposible para un dios captar el concepto de dioses plurales. Las palabras de Rafael recibieron la aprobación de todo el Frujel. Luego mira la actitud de las alas. God of War acaba de preguntar con una actitud natural. Si quieres desafiar al oponente más fuerte, ¿cómo no ir más allá del sentido común? He oído y todo el Frujel guardó silencio. Sí, si no vas más allá del sentido común, es absolutamente imposible luchar contra el dios principal. Más bien, incluso si trasciende el sentido común, de ninguna manera es un oponente del señor dios. No hay otra razón. El dios principal es la existencia más fuerte y todo lo demás es débil. Capítulo 285 El dios serpiente emplumada Rukoya no puede, al menos no debería. En el estrecho donde lucharon Artosh, el dios de la guerra, y Atirem, el último dragón. Toda la tierra ha sido devastada por la tragedia. Un humano y un joven Frujel se alzaban en lo alto del cielo. Luego de sentir a Azrael irse por completo. Gibril parpadeó y miró al maestro detrás de ella. Maestro Sumo, dijiste que querías desafiar a Lorar Toxiu, entonces, ¿qué vamos a hacer a continuación? Para Sumo, quien apareció de repente y cambió su destino de repente. Gibril no se opuso. Por el contrario, sentí el misterio desconocido envolviendo a Sumo. Se preocupaba mucho por Sumo. Sin mencionar que lo que ella quiere hacer es lo mismo que Sumo quiere hacer. No hay aliado más confiable en el mundo que él. Escuché la pregunta de Gibril. Sumo bajó la cabeza y miró la jungla desierta. Si quieres derrotar al poder puro, debes usar la sabiduría de la vida para vencer. En este mundo, hay genios que han alcanzado el reino de los dioses como humanos. Nuestros objetivos futuros son estos genios. En la era de la guerra, no faltan genios. Incluso un genio que alcanzó el dominio de Dios como ser humano. En este mundo hay más de uno. Aunque, de hecho, incluso un genio apenas puede alcanzar el reino de los dioses. No se puede comparar con el poder de los dioses. Sin embargo, este poder puede resultar útil para Sumo en otros mundos. Por tanto, no hay razón para dejarlo ir. ¿Con el cuerpo de un humano y para llegar al reino de los dioses? Al escuchar las palabras de Sumo, Gibril estaba completamente interesado. ¿Existe una persona tan poderosa? Incluso la propia Gibril está lejos del dominio de Dios. Nunca se le ocurrió que alguien más pudiera hacer esto. ¿Quién es quién? Preguntó con curiosidad. Genio de los elfos, Shinken y Erbalen. A Sumo le importó una mierda y dijo el nombre directamente. Entonces, ¿y esas malas hierbas? Gibril mostró una mirada de desprecio. Aunque no tengo la intención de cuestionar al señor Sumo, esas malas hierbas no son más que basura con una rareza de dos. ¿Es realmente posible que este tipo de raza cuyos elfos ni siquiera son tan buenos como una gasa puedan dar a luz a un genio al nivel del dominio de Dios? En comparación con otras especies de Flujel. Gibril es sin duda un caso atípico que ama el conocimiento y lo cuestiona todo. Pero ¿y? El estilo de la Flujel era evidente en su cuerpo. Para los Flujel, los elfos y los chicos debajo de los elfos no son iguales en absoluto. Y harto similar en estilo. En los corazones de la especie Flujel, solo las especies de espíritus de dragón, las especies gigantes y las especies fantasmas pueden considerarse excelentes trofeos. Los elfos, duendes y similares son solo existencias que componen los números. Las alas ven los elfos. Más o menos lo mismo que los elfos miran a los humanos. Eso no es un desprecio deliberadamente, sino una actitud natural que siente que la otra parte es inferior a uno mismo. Por lo tanto, Gibril estaba dispuesta a creer las palabras de Sumo, pero no podía convencerse a sí misma sin importar nada. Después de escuchar su pregunta. Sumo sonrió levemente. En comparación con el número absoluto de espíritus que se pueden manipular, los Flujel naturalmente tienen la ventaja incluso si estás en tu estado infantil actual, me temo que puedes barrer la capital de los elfos a voluntad. Al escuchar esto, Gibril levantó la cabeza con orgullo. Sin embargo, la voz de Sumo cambió. Sin embargo, en comparación con el poder y la sofisticación de los hechizos mágicos, los elfos son muy superiores a los Flujel. Esto está fuera de toda duda. Es lo mismo que la ventaja absoluta de los duendes en la técnica del grabado. Debes tener un conocimiento profundo de este punto, ¿verdad? Gibril quiso refutar. De repente, recordé las cosas con las que peleé antes. Si no llevara el duende cuchillo elfo de vibración de alta frecuencia, probablemente no podría obligar a Sumo a actuar. Pensando en esto, no tuvo más remedio que inclinar la cabeza honestamente. Lord Sumo tiene razón, esas malas hierbas y piedras tienen su propio conjunto. Esta actitud es la base para volvernos más fuertes. Sumo asintió con satisfacción. Los valientes audizan a sus secuaces y los débiles audizan su sabiduría y sólo así podrán volverse más fuertes. Sí. Señor Sumo, espere un minuto, quiero registrar esta frase en mis notas. Gibril inmediatamente sacó su cuaderno como si hubiera escuchado algunas palabras famosas. Shua Shua escribió el nombre. Notas de la verdadera biografía del maestro Sumo. Parece un fanático. No tiene por qué ser hasta este punto. Sumo sacudió la cabeza divertido y luego pareció recordar algo. Por cierto, Gibril, ¿no querías preguntar por qué de repente sientes que quieres que te insulte? Me recuerda al tema del que hablé antes. Sumo siguió la práctica anterior de Gibril. Realiza el poder espiritual y transfórmalo en collares y cadenas. Como mascota, este es un curso obligatorio. Oh, oh, oh. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 432. El joven Gibril se acercó de inmediato. Señor Sumo, por favor dímelo. Little Win, que ignoraba por completo los peligros de la sociedad, simplemente le preguntó a Sumo. Como todo el mundo sabe, este es un conocimiento absolutamente tabú. Sin embargo, con su personaje, tal vez lo disfrute. Y Sumo en el mundo de Gamelight ya capturó a Gibril. Y cuando se prepara para avanzar hacia los elfos. Mundo cotidiano. Sumo regresó del espacio brumoso. Se quedó mirando fijamente la nueva habitación de invitados frente a él. Antes, le pidió a Thor que limpiara la habitación donde ella viviría en el futuro. Entonces, el resultado final es... Habitaciones recientemente renovadas. Eh, ¿cómo te va? Lo limpié en poco tiempo. Thor, que vestía un traje de sirvienta, miró a Sumo con confianza. Parece que todavía está esperando un cumplido. Bueno, de hecho está muy limpio y ordenado. Sumo miró la escena frente a él y, para no desalentar el entusiasmo de Thor, consideró sus palabras. Después de que Thor mostró una expresión feliz, preguntó en silencio. La única pregunta es y... ¿A dónde fueron los muebles? Sí, de hecho, la habitación estaba limpia. No sólo el suelo es brillante, sino que también las paredes son muy blancas. Se estima que una limpieza profesional no puede lograr este efecto. Pero y... Camas, edredones, lámparas, mesas, armarios y todo ha desaparecido. Una habitación sin estas cosas. Debe llamarse limpio y hermoso. Sin embargo, la practicidad más crítica ha desaparecido por completo. Esto es demasiado completo para limpiarlo. Todo fue destruido por mi inhalación directa del dragón. Thor respondió con orgullo. Hay que decir que tiene un fuerte control. Con un soplo del dragón, las paredes y los pisos no sufrieron ningún daño. Todo lo demás se ha ido. Pero, todas esas cosas son útiles. ¿Será que quieres dormir en el suelo? Sumo se quejó impotente ante el dragón ignorante. Oh, eso es para dormir, un nido humano. Solo entonces Thor entendió. Movió la cola y dijo. No te preocupes, aún puedes recuperarte. Mientras hablaba, un círculo mágico rojo se iluminó en su mano. Y con la activación del círculo mágico, los elementos destruidos antes por el aliento del dragón fueron restaurados directamente. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. ¿Esto es retroceder en el tiempo? Sumo no pudo evitar preguntar con curiosidad, mirando los elementos que Thor había recuperado. Así es. Thor asintió. Aunque solo se puede usar en artículos comunes, no es válido de por vida. Como dragón, Thor conoce bien la magia. Restaurar elementos que han sido dañados es pan comido para ella. Sigue siendo sorprendente, como se esperaba de un dragón. Sumo elogió sinceramente. Está bien, jeje y en realidad no es tan poderoso. Pero Sumo puede elogiarme más. Thor dijo con una sonrisa y se rascó la cabeza avergonzado. Bueno, pensé que no había forma de recuperarme y planeé dejarnos a ti y a mí pasar una noche. Ahora parece que no hay necesidad de ser tan problemático. Sumo no tenía la intención de seguir elogiando. Después de ver que la colcha y todo había vuelto a su estado original, me sentí aliviado. Y escuché las palabras de Sumo. Thor inmediatamente pareció ser alcanzado por un rayo. ¿Es realmente posible hablar con sus Leipin con Mo? Espera un minuto, destruiré estas cosas ahora mismo. No quiero perder la oportunidad. Un círculo mágico apareció frente a la boca de Thor, listo para destruir nuevamente la colcha recuperada. Esperar. Ya que se puede recuperar, no tiene sentido seguir destruyéndolo. Sumo detuvo las acciones de Thor. Bien y la cola de dragón Mike cayó inmediatamente. Claramente se siente como una oportunidad perdida. En este momento. Sumo, que estaba a punto de irse, recordó algo y le preguntó a Thor. Por cierto, ¿puede Thor entregarme la magia anterior? Preguntó Sumo, que estaba muy interesado en la magia con efectos muy convenientes. Capítulo 286. ¿Gotslayer Marquis Bauban ataca a aprender magia? Sí. Al escuchar las palabras de Sumo, Thor asintió de inmediato. Si es Sumo, no hay ningún problema. Estaba feliz de ver a Sumo preguntarse algo. Solo así podrás mostrar tu sentido de existencia. Y muestra tus propias fortalezas, deja que Sumo le guste gradualmente. Entonces, después de escuchar lo que dijo Sumo. Thor inmediatamente corrió felizmente. Simplemente estuve de acuerdo. De repente volvió a pensar en algo. Por cierto, no todos los humanos pueden dominar la magia. Este mundo es un mundo muy pacífico, y solo debería haber unas pocas personas que puedan extraer poder mágico. Al pensar en esto, Thor de repente se puso un poco nervioso. ¿Qué debo hacer si resulta que Sumo no tiene calificaciones? Sumo definitivamente estará perdido. Justo cuando ella pensaba eso. De repente sintió que parecía haber fluctuaciones mágicas frente a él. Luego inmediatamente vio la gran bola de fuego en la mano de Sumo. ¿Gramo? Thor quedó completamente sorprendido. Puedo hacer cosas como magia. Sumo lo demostró. Le dijo a Thor. Es solo que la magia que aprendí no es tan conveniente como la de Thor. Si solo hablas de fuerza. El poder necesariamente supera a la mayoría de la magia. Sin embargo, cuando se trata de uso diario. El uso de la magia por parte de Thor es mucho más fuerte. Por lo tanto, Sumo estaba muy interesado en la magia que dominaba Thor. Anterior. Mi dios principal es Kaguya siguiente. Volver a la lista. Capítulo 433. Será muy conveniente si puedes usar magia. Thor se sintió aliviado. Entonces empezaré a enseñar ahora. Si no puedo aprenderlo temporalmente, estoy dispuesto a enseñarle a Sumo directamente por una noche. Thor sonrió, sin hacer ningún esfuerzo por ocultar sus intenciones. No es imposible quedarse despierto hasta tarde, pero hoy no. Sumo negó con la cabeza y se negó. También hice una cita con 030 personas y vamos a jugar juntos esta noche. Todavía recordaba la promesa con Gabriel. Gabriel le dio una buena protección. Si la dejo zambullirse, supongo que este tipo se enojará. Eh. ¿Alguien se atreve a interrumpir mi tiempo con Sumo? ¿Cómo se llama? Quiero maldecirla por llegar tarde al trabajo. Después de escuchar lo que dijo Sumo. Thor dijo un poco enojado. También sabe un par de cosas sobre la magia de maldiciones. Sumo se quedó sin palabras. Afortunadamente, a Thor no le dijeron nada. Gabriel, con quien tuvo una cita, es un ángel. De lo contrario, los dos pelearán algún día. Recordó claramente que la espada que lastimó a Thor antes era la espada de Dios. Se estima que la facción a la que pertenece Thor es hostil a los ángeles. Sin embargo, a Sumo no le importó demasiado. Con su fuerza actual. Incluso si los dos se pelearan, si quisieran detenerlo, sería más que suficiente. Pronto, los dos comenzaron a aprender magia juntos. No sé si es una ventaja para el físico del God Slayer. Aún así, el tercer método tiene una ventaja para la comprensión de la magia. La magia contada por Thor. Después de explicar claramente el principio y demostrarlo él mismo, Sumo pronto podrá reproducirlo y dominarlo por completo. Incluso Thor no esperaba, vea, que el talento mágico de Sumo fuera tan fuerte. Rápidamente dominé la mayor parte. Pronto y esta magia es un ritual de invocación de demonios. Thor se lo presentó a Sumo mientras pensaba en la magia restante en su mente. En pocas palabras, es la magia de convocar a familiares. Generalmente, los humanos suelen usar este tipo de magia para convocar demonios para que les sirvan. Sin embargo, si el demonio que obtienes a cambio es demasiado poderoso, existe el peligro de que te conviertas en un maestro, así que úsalo con precaución. Además, además de los demonios, los monstruos ordinarios, incluidos los dragones, también pueden responder a la ceremonia de invocación. Los rituales mágicos ordinarios no son demasiado vinculantes. Por eso ni siquiera los objetos son estrictamente controlados. Este tipo de magia, entre la magia que Thor conoce, es el tipo de mala calle. Por lo tanto, no le importaba mucho cuando enseñaba. Pero I, Sumo sentía mucha curiosidad por esta magia. Es decir, a través de la ceremonia de invocación de demonios, ¿puedo convocar a otro dragón como Thor? Preguntó en broma. Pero en los oídos de Thor. ¿Invocar a otro dragón? Thor abrió mucho los ojos e inmediatamente se inclinó frente a Sumo y dijo enojado. ¿Infiel? ¿Es esto una trampa? ¿Aún dices eso delante de mí? Efectivamente, para Sumo, no vale la pena apreciar lo que obtienes. Al hablar de esto último, fingió llorar. Parece un showman. Obviamente celoso. Aunque como dragón, se ve lindo. Pero el deseo de monopolio en sus huesos es indispensable. Y escuche estas palabras. No vale la pena apreciar lo que llamas lo que tienes, es como si te hubiera hecho algo. Sumo no pudo evitar quejarse. Es demasiado tarde para hacerlo ahora. Los ojos de Thor se iluminaron cuando escuchó esto. Si es el hijo de Sumo y su familia, serán muy lindo. Se hizo una declaración tanguarra. ¿No es demasiado pronto para discutir esto ahora? Además, incluso si usas este círculo mágico, no deberías poder convocar ningún monstruo poderoso, ¿verdad? Sumo detuvo el movimiento de Thor. Luego, estudié el círculo mágico. Como dijo Thor, de hecho es muy simple y no está al mismo nivel que la ceremonia de invocación de Dios es obtenida en su mente. Por lo que parece, esta técnica no debería serme de mucha utilidad en el mundo God Slayer. Bien. Thor también asintió. Probablemente sea una invocación aleatoria de pequeños monstruos como Minotauros o Sucubos. Es casi imposible convocar a un dragón. Después de ser aliviado de los celos. Podía ver claramente. Sin embargo, sus palabras tuvieron el efecto contrario. ¿Sucubo? Sumo repitió con cierta preocupación. ¿No es este el tipo de personaje loli que no usa ropa? Aunque parece una lolita, en realidad tiene la configuración de seguridad de una Sucubo que ha vivido durante cientos de años. Además, las Sucubos pueden controlar todo tipo de pensamientos en los sueños. Mostrando diversas posturas de diversos resúmenes. Y, lo más importante, soñar no es ilegal. Eso es. Deja que la Sucubo se parezca a Kang Nao Chino y no es un problema. Y muchos más. Bestia, ¿qué estás pensando? Chino solo tiene 13 años. La gente no puede, al menos no debería. Kang Nao es legal, después de todo, tiene más de 10.000 años. Debido a la rectitud en su pecho, Sumo, quien se despertó, negó con la cabeza. Deja esos malos pensamientos a un lado. Él no es ese tipo malvado. Entonces sí, solo quiero estudiar académicamente si el talento de la Sucubo tiene algún efecto en la resistencia mágica del asesino de dioses. Eso creo. Sumo activó directamente el círculo mágico de invocación. Entonces, el círculo mágico brilló. Esto es. ¿Y una criatura que respondió a la llamada? Thor se inclinó con curiosidad. También estaba muy interesada en qué tipo de familiares podría convocar Sumo. Pronto y la luz se disipó y la figura convocada apareció frente a ellos dos. Mira la figura frente a ti. Thor quedó atónito. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 434. Sumo suspiró decepcionado. No se puede convocar a la Sucubo con éxito. Entonces sí. El familiar convocado comenzó a saludar. ¿Cuánto tiempo sin verte, Thor? La persona que lo saludó no fue Sumo, el maestro convocado, sino Thor. Es decir, ambas partes se conocen. Y ver aparecer amigos. Thor también respondió muy feliz. Lucia, mucho tiempo sin verte no, como, este libro de F, Lip. P. E. D. 31. 73. 7. 4. 7. 8. Aparecerá aquí. Después de saludar, no se dio cuenta de este asunto. Y muchos más. De acuerdo con este desarrollo, no debería ser y fui convocado por el maestro, el familiar que vino aquí. Tiene una babá gigante de clase mundial. Lucia, que es incluso más grande que Thor, el gran limo, es uno de los mejores amigos de Thor. Naturalmente, ella también es un dragón. El verdadero nombre es Quetzalcóatl, un dios serpiente emplumado en la mitología azteca. Aunque perdió su posición de dios por accidente. Pero ahora sigue siendo un dragón poderoso. Transformada en una figura humana, es una mujer hermosa con una figura inusualmente sexy. Además, parece un poco natural. Después de saludar a Thor. Lucia inmediatamente pareció aturdido y abrazó felizmente a Sumo. La enorme baba hizo que Sumo sintiera una flexibilidad sin precedentes. Maestro, seré su familiar de ahora en adelante, por favor cuídeme. Ningún problema. Sumo respondió de inmediato. Aunque no se pudo convocar al azucubo, esta ola definitivamente no es una pérdida. El dios serpiente emplumada también está en consonancia con sus preferencias, tanto en apariencia como en personalidad. No hay motivo para negarse. Aquí se forma el contrato. Lucia se convirtió oficialmente en el familiar de Sumo. Y Thor, que fue testigo de todo esto, Lucia. ¿Cuánto tiempo vas a retener a Sumo? Enojadamente se paró a los dos. Luego, con las manos en las caderas, con expresión insatisfecha, retó a su amigo. Frente a la persona que te gusta, el amor de las novias es insignificante. ¿Gramo? ¿No es normal que un familiar quiera acercarse a su maestro? Lucia miró inocentemente, mirando a Thor frente a él. Capítulo 287 Batalla en las afueras de Roma no es normal. No, ¿por qué Lucia de repente quiso contestar la llamada? Después de refutar, Thor recordó este asunto. No puedo evitar tener algunas dudas. Este círculo mágico es de hecho un círculo mágico de invocación de muy bajo nivel. Es lógico que no se deba convocar a un dragón del nivel de Lucia. A menos que fuera Lucia quien entrara en contacto con esta ceremonia y quisiera venir a este mundo. Y después de escuchar las dudas de Thor. Rukua sonrió suavemente. ¿Por qué estoy preocupado por ti, Thor? Escuché que Thor fue gravemente herido por Dios y luego se quedó en este mundo. Me preocupaba que te pasara algo, así que vine aquí a buscarte. Rukua que protege a Thor como una hermana mayor. De hecho, está listo para venir a ayudar a Thor. Por eso tomó prestada la ceremonia de convocatoria de otros para venir a este mundo. Pensé que la vida de Thor estaba en peligro. Pero no lo esperaba. Ella no solo está viva y coleando, sino que también encontró sus propios grilletes y sobrevivió en el mundo humano. Esto hizo que Rukua se sintiera muy complacido. Se siente como si mi hermana hubiera crecido. Y escuché las palabras de Rukia. Bueno, en realidad, estoy bien. Thor se rascó la cabeza avergonzado. Todavía está muy agradecida por la amabilidad de Rukia. Entonces, Thor mostró una sonrisa feliz en su rostro. Era cierto que estaba a punto de morir, pero en ese momento, Sumo me saldó. En ese momento, Sumo sacó la espada de Dios con una mano y luego le rugió al Dios. No intimides a mi mujer. Thor cuenta su propia historia. ¿Y entonces qué? Preguntó Rukia con curiosidad. Entonces, Lord Sumo me tocó la cabeza y me preguntó. ¿Quieres ser de mi propiedad, mi dragón hembra? Acepté de inmediato. Thor dijo enfáticamente. ¿Por qué no recuerdo lo que dijiste? Sumo no pudo evitar interrumpir la descripción de Thor. Los chistes no son tonterías y los cambios no son invenciones aleatorias. Thor, tus palabras están demasiado alejadas de la verdad, esto es una disculpa. Dos flores. ¿Y qué diablos es la madre dragón? ¿No es todavía una mujer al frente? Oye, es solo un pequeño cambio. No te preocupes por eso. Thor parpadeó, luciendo travieso. Después de hablar. Rukia entendió más o menos. No es de extrañar, Thor, que estés usando un traje de sirvienta, entonces, te convertiste en la sirvienta del maestro para poder pagar tu amabilidad. Ella captó el punto de las palabras de Thor. En cuanto a Thor, también notó el énfasis en sus palabras. Dueño. Al darse cuenta de esto, ella inmediatamente protestó. No importa lo preocupado que estés, Lukia no puede quitarme a mi sumo. Entonces, cancele rápidamente el contrato con el familiar y cancélelo. Con actitud de destruir rivales enamorados. Thor así lo recomendó. Y escúchala. Lukia la dio la cabeza de manera extraña. ¿Por qué Thor me rechazó? Tú eres la doncella del amo y yo soy el familiar del amo y a todos nos gusta el maestro, entonces, ¿no deberíamos estar en el mismo frente? Tan pronto como salieron las palabras. ¿Gramo? Thor quedó desconcertado. Parece tener sentido. Como a todos les gusta sumo, deberían ser compañeros. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 435. No importa cómo se mire, no tiene nada de malo. ¿Por qué siempre se siente un poco raro? Mirando a Thor con duda. Lukia abrió ligeramente su ojo derecho e intercambió una mirada con sumo con una sonrisa en sus pupilas. Efectivamente, este tipo es un vientre negro. Sin embargo, resulta que se utiliza para frenar a Thor. Ver a Lukia con éxito dijo que Thor estaba lisiado. Sumo le levantó el pulgar. Luego, inmediatamente regresó a su habitación con la computadora en sus brazos. Gabriel lo ha instado varias veces. Los dos enchufaron sus auriculares y cerraron la puerta. Inmediatamente luchó felizmente toda la noche. Por cierto. De hecho, Gabriel llegó tarde al día siguiente. No sé si es por jugar toda la noche. O por la maldición de Thor. Y... Mundo asesino de dioses. Roma y... Entre los hoteles de lujo. El gran caballero de la cruz negra de bronce, Liliana, conocida como el hada de la espada, se acercó con expresión nerviosa. Después de tocar la puerta y obtener respuesta, Liliana abrió la puerta y entró. Mi señor, viene información urgente. Después de presentarle la noticia en mano asumó. Liliana tragó un bocado de saliva. Luego, dijo con cierta preocupación. El rey lobo nórdico, el marqués de Baúban, el asesino de dioses más antiguo, parece estar planeando venir a verte. Liliana conoció a Sumo a los pocos minutos y resolvió a Perseo, quien se negó. También sé que Tony, el rey de las espadas, fue derrotado fácilmente. Tenía mucha confianza en la efectividad del combate de Sumo. Sin embargo, el oponente al que se enfrentó esta vez era diferente después de todo. El marqués de Baúban, incluso entre los asesinos de dioses, era el de mayor edad. Aunque se dice que la fuerza de un Godzilla no tiene relación directa con la era. Pero no hay duda de que cuanto mayor seas, más posibilidades tendrás de encontrarte con el dios de la desobediencia. Por tanto, más poderes se obtienen matando dioses. El marqués de Baúban es uno de los mejores. Matando dioses durante más de 200 años. Según los rumores, el marqués de Baúban tiene incluso cerca de 10 poderes. Incluso entre todos los asesinos de dioses, deberían ser insuperables. Además, en el mundo mágico. Hay una leve clasificación de la fuerza del asesino de dioses. Antes de que Sumo matara a los dioses, el marqués de Baúban y el jerarca Ludoao eran los asesinos de dioses más fuertes. Además, su abuelo era subordinado del marqués de Baúban. Desde pequeña, Liliana siempre ha oído hablar del horror y la crueldad del marqués de Baúban. Entonces, después de saber que se sospechaba que el marqués de Baúban estaba aquí para molestar a Sumo. Liliana entró en pánico de inmediato. ¿Qué? Escuche el informe de Liliana. Erika, que conocía la fuerza de Sumo, no solo no entró en pánico, sino que quiso reír. ¿El asesino de dioses más viejo? ¿El candidato más fuerte para Gottslayer? Estas reputaciones llamativas son papeles completamente inútiles para su señor. Aunque conoce la brutal leyenda del marqués de Baúban. Pero ¿y? Erika sospechaba que el marqués de Baúban tal vez no sería capaz de resistir el rayo de luz en la forma gigante del señor con todas sus fuerzas. No, tal vez ni siquiera la forma gigante pueda ser expulsada. Al pensar en esto, Erika no se sintió nerviosa en absoluto. Sin embargo, no se relajó. ¿Por qué el marqués de Baúban vino de repente a buscar al señor? Preguntó con sospecha. Este asesino de dioses probablemente no sea del tipo al que le gusta conocer a sus compatriotas, ¿verdad? En aquel entonces, cuando el rey de espadas logró matar a Dios. El marqués de Baúban tampoco fue a verlo. Los dos comenzaron a pelear porque el rey de espadas le robó su presa. De lo contrario, los asesinos de dioses rara vez se encontrarían. Debe haber una razón por la que vino aquí el marqués de Baúban. Para la consulta de Erika. Respondió Liliana con una expresión algo ansiosa y preocupada. No sé dónde se difundieron los rumores que decían que el señor ha dominado el método de convocar rápida e ilimitadamente al dios de la desobediencia. También se dice que la razón por la cual el señor puede encontrarse con el dios de la desobediencia muchas veces a los pocos días de matar a los dioses es por este método. Es por eso que el rey de espadas fue derrotado tan rápido, parece ser por la brecha de poder. Y buscando flores cero y para ser honesta, Liliana sintió que el estándar de este rumor era demasiado bajo. El ritual de convocar al dios de la desobediencia siempre ha sido complicado y tiene una baja tasa de éxito. No sólo se debe considerar la astrología, el periodo, las líneas ley, las estaciones, también se requiere que brujas muy calificadas vengan a orar. De esta forma, es posible convocar al dios de la desobediencia. Además, una vez que este ritual se usa una vez. Al poco tiempo ya no se puede utilizar. Se necesitarán al menos varios años para esperar la astrología y las líneas ley correctas. Y esta ya es la técnica más avanzada. Ser capaz de convocar rápida e ilimitadamente a dioses de la desobediencia o algo así. Es una leyenda urbana que va en contra del sentido común. Este tipo de rumor, incluso el mago más elemental puede entenderlo. ¿Por qué alguien como el Marqués de Baúban elegiría creerlo? Escuche lo que dijo Liliana. Erika no pudo evitar fruncir el ceño también. Una cosa es que el señor no tenga miedo del Marqués de Baúban, pero otra es que alguien difunda rumores contra el señor. ¿Lili, has descubierto quién está difundiendo los rumores? Erika sostenía una espada afilada en la mano y sonreía como un león. ¿Cómo te atreves a gastarle una broma tan pequeña al señor al que sirvo? Y parece que la gente debería saber que el nombre Crimson Demon es terrible. Cero y cero. No hay duda de que pretende acabar con las fuerzas hostiles. Como caballero, este es el deber que le corresponde. Sin embargo, después de escuchar el heroico discurso de Erika, Liliana parpadeó y preguntó en confirmación. Erika, ¿hablas en serio? Por supuesto que hablo en serio. El caballero Rubio Gía sintió de inmediato. Nunca dejaré que nadie quiera asesinar al maestro. Juro por el nombre de mi amada espada, Reynard, que seguramente derrotaré al enemigo. Anterior. Mi dios principal es Kabulla. Capítulo 436. Erika jura solemnemente. Escúchala decir eso. Liliana asintió y luego dijo en voz baja. Según la inteligencia, el primero que difundió la noticia fue el rey de espadas, Salvatore Tongi. La expresión de Erika se puso rígida de repente. Pensé que solo los miembros de la pequeña sociedad de magia estaban jugando una mala pasada. Inesperadamente, ¿en realidad fue difundido por el asesino de dioses? No importa cuán engreída fuera, no creía que pudiera derrotar al asesino de dioses. ¿Qué te pasa, Erika? ¿No le juraste a tu amada espada que definitivamente atacarías al enemigo? Finalmente tuve la oportunidad de golpear a Erika. Liliana, naturalmente, no lo dejó pasar e inmediatamente la persiguió. Ir. ¿Será que tienes miedo? De ninguna manera, de ninguna manera, Erika, no puedes contar tus palabras, ¿verdad? Ella continuó provocativamente. Lily, has aprendido mal. Erika miró a Liliana enojada. No esperaba que tú, con cejas pobladas y ojos grandes, aprendieras a engañar a la gente. MMM. No esperaste a que terminara de hablar. Liliana resopló suavemente. Entonces, ignora a Erika. En cambio, surgieron preguntas. Simplemente, ¿por qué el rey de espadas dijo un rumor tan obvio? Podría ser que después de perder ante el señor, no se sintió dispuesto y utilizó deliberadamente trucos para despertar el deseo de ganar del marqués de Baúban? En comparación con la intimidación de Erika, el asunto inmediato es más importante. Al escuchar su análisis, Erika negó con la cabeza. Ese idiota, es imposible tener pensamientos tan profundos. El rey de espadas, apodado la espada loca, no puede hacer tal plan. Entonces, ¿eso realmente contribuyó a eso? Efectivamente, solo queda, le dije a Tommy que lo hiciera. Sumó, que había estado observando la obra desde la barrera, finalmente reveló la respuesta. Miró con interés la información que tenía en la mano y una sonrisa apareció en la comisura de su boca. Es solo que no esperaba que el marqués de Baúban quedara enganchado tan fácilmente. 4. Capítulo 288 El conflicto entre la ley del hada y el asesino de dioses realmente eres tú. Después de escuchar las palabras de Sumó, Erika lo confirmó. De repente, apareció una expresión ligeramente impotente. Dado que este es el caso, dígalo antes. De lo contrario, ¿no estarías tan emocionado como si yo fuera un idiota? La leal caballero G. hinchó las mejillas y dijo. Ser humillada delante de Liliana era sencillamente insoportable. Escucha esto. Sumó simplemente sonrió y negó con la cabeza. No importa dónde, Erika está dispuesta a desafiar al rey de espadas por mí. Como caballero, esto es una ventaja. Por supuesto, si realmente puedes derrotar al rey de espadas, tu puntuación será aún mayor. Escuche lo que se dijo antes. Erika sonrió. Este es un cumplido del protagonista. Sin embargo, tras escuchar la última frase, déjate llevar tras derrotar al rey de espadas. Erika mostró una mirada resentida en sus ojos. Mi señor, incluso si Lily soplara más viento de almohada, no puedes dejarme morir. Si muero, me perderás por completo, un caballero hermoso y capaz. Ha visto el poder de lucha de los dioses, pero no existe tal cosa en su corazón. Hay un poco de suerte. Cero treinta ahora, si se enfrentara al rey de espadas, probablemente no sería capaz de cortarlo de un solo golpe. Y después de escuchar sus palabras. Liliana se sonrojó. ¿Qué es el viento de almohada? Erika, ¿de qué cosas raras estás hablando, perra? ¿Es extraño? Escuche la refutación de Liliana. Erika la miró con una media sonrisa. Este tipo de nivel no se considera extraño, debería ser así. El poderoso señor agarró la mano de la pequeña niña de cabello plateado y la obligó a tumbarse sobre la mesa. El caballero de cabello plateado G. dejó escapar un grito de tristeza, gritando el nombre del señor, tratando de aliviar la locura de su señor. Sin embargo, el señor, que fue influenciado por el poder del dios de la desobediencia, era duro y dominante, y bajó la cabeza a pesar del dolor de la niña, en medio de la conversación, Liliana interrumpió. ¡Guau! Erika, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo sabes acerca de esto? La princesa caballero de cabello plateado miró a Erika con expresión de llanto y la interrumpió por la fuerza, sin dejarla continuar. Pensé que Erika iba a decir algo raro y ¿por qué dijo esto? Erika, ¿dónde diablos viste el contenido? Suena como algo, o la trama de una novela de artes marciales. Sin embargo, da la impresión de ser un presidente dominante. La historia de fondo todavía toma el trasfondo de este mundo. En el momento en que escuche las palabras de Erika. Sumo entendió de inmediato. Estas palabras deberían ser parte de lo que Liliana suele escribir en secreto. En cuanto al prototipo de los personajes de la novela, no es difícil de ver. La chica de cabello plateado era la propia Liliana. El maestro del sentimiento de ese director ejecutivo dominante es Sumo. Así que a Lily le gusta este tipo de juego. Sumo asintió pensativamente. ¡Woooh! El señor se encontró escribiendo esto en secreto. Liliana ya quería morir. Mi señor, por favor permítame desenvainar mi espada. Quiero matar a esta mujer y luego suicidarme. No me queda rostro en este mundo. Inmediatamente se arrodilló y dijo con dolor e indignación. En este momento, solo quiere hacer pedazos a Erika por exponer el contenido de sus notas sin autorización. Y Erika, mirando a Liliana que estaba llena de dolor e indignación, continuó burlándose de ella con cara feliz. En realidad, también le estoy yendo bien a Lily. Como caballero, es natural que el señor te conozca mejor. Quizás al señor no le importen tus pasatiempos especiales. Escuche los pasatiempos especiales de boca de Erika. Liliana se sonrojó nuevamente. No tengo ningún pasatiempo especial. Erika, ¡Woooh! Efectivamente, te voy a matar. Las dos chicas caballeros se miraron fijamente. Si no fuera por Sumo, la pelea habría comenzado hace mucho tiempo. Sumo estaba feliz de ver la obra. Ahora, sin embargo, hay otra cosa a considerar. Esta es información de hace unas horas. Después de mirar la información que tenía en la mano, les preguntó a las dos caballeros. Según la velocidad del marqués de Baúban, ¿debería llegar pronto? Baúban está en el norte de Europa. Sumo está en el sur de Europa. Anterior. Mi dios principal es Caguya. Capítulo 437. Si vuelas, son solo unas pocas horas. Si el marqués de Baúban quisiera buscarlo, probablemente llegaría hoy. Después de todo, él no era como ese idiota que era Tony. Y saltar al mar. Al escuchar la pregunta de Sumo. Liliana negó con la cabeza. Según la inteligencia, el marqués de Baúban no permitió que su asociación mágica organizara el itinerario esta vez. Según la especulación, es muy probable que haya venido aquí pidiendo prestado poder. Por lo tanto, no tenemos noticias sobre cuándo llegará. Si utiliza equipos modernos. Por muy sigiloso que sea un viaje, deja huellas. Es una lástima que el marqués de Baúban haya decidido utilizar su poder para viajar. No hay forma de evitar esto, la sociedad mágica no tiene las agallas para usar magia de detección para detectar la ubicación del marqués de Baúban. Uno o dos de estos asesinos de dioses no tienen ningún concepto del tiempo. Inesperadamente, esta vez el momento todavía es incierto. Sumo no pudo evitar quejarse. ¿Quizás al marqués de Baúban le preocupa que el señor se vaya después de escuchar la noticia? Liliana adivinó razonablemente. Cuando estaba persiguiendo al rey de espadas en aquel entonces, su excelencia Salvatore también se escapó tan pronto como escuchó la noticia del marqués de Baúban. Quizás por eso el marqués de Baúban empezó a prestar atención a este aspecto. Incluso el marqués de Baúban le dio una lección al rey de espadas esa vez. No hay una gran intención asesina. Pero es innegable que los resbaladizos medios de escape de Tony también le preocupaban. Es por eso que tomó una acción tan encubierta a propósito. Después de todo y en comparación con la última vez, me siento mal y quiero darles una lección a mis jóvenes. Esta vez, Sumo puede tener un ritual especial para convocar a los dioses, que es una relación que hace que los asesinos de dioses no puedan evitar conmoverse. Si a este tipo de presa se le permite escapar. Una vez perdido. Será problemático cuando la otra parte pase la ceremonia de invocación de dioses y crezca al mismo nivel que él. Con esa mentalidad, es imposible ser descuidado y... Oñi, ese tonto, despedirlo puede causarme problemas. Al escuchar la explicación de Liliana, Sumo se quedó aún más sin palabras. No puedo evitar sentirme profundamente. Es una idea brillante utilizar el asunto del rey del fin para distraer a ese idiota. De lo contrario, deja que ese tipo se quede aquí. Puede que haya otros problemas. En realidad Iri y escucha sus palabras. La boca de Erika se torció levemente. Sabía que Sumo le dio al rey de espadas el dios de la desobediencia antes. Las noticias relacionadas deben tener otros significados. Inesperadamente, en realidad fue para ahuyentarlo. El rey de espadas también es demasiado impopular. Equivocado. Este tipo nunca parece haber sido bienvenido. Está bien. Y cerca de la tarde. Acabo de terminar la cena. Sumo arqueó las cejas de repente y miró por la ventana. Próximo. Él susurró. ¿Qué viene? Liliana por un lado no reaccionó por un tiempo. ¿Quién más sino el marqués de Bauban? Erika se dio cuenta de a qué se refería Sumo. Pero también sentía un poco de curiosidad. Aún no ha habido ningún informe de la asociación mágica. ¿Podría ser que el marqués de Bauban se haya colado usando magia oculta? Preguntó con algunas dudas. La Italia actual es territorio de Sumo. Estas asociaciones mágicas, naturalmente, tienen la obligación de ayudar a Sumo. Naturalmente, no se atreverían a pedirles que investigaran el paradero del marqués de Bauban. Sin embargo, todavía se atrevieron a imponer un encantamiento de detección en su ciudad. Al menos, puedes saber dónde luchan los asesinos de dioses. Es conveniente evacuar personas y preservar bienes. Sumo dijo que el marqués de Bauban estaba aquí y Erika no tenía dudas al respecto. Sin embargo, no hubo noticias de la asociación de magia, lo que la sorprendió un poco. Aunque el enorme poder mágico del asesino de dioses puede hacer rebotar todos los hechizos. Sin embargo, con la ayuda de esta característica, fue sólo 0-4 desarrollar una fórmula de encantamiento para confirmar si el asesino de dioses entró o no. En esta situación, es decir, ¿el hechizo ha fallado? Y escuché las dudas de Erika. Sumo negó con la cabeza. No, el marqués de Bauban aún no ha entrado en Roma. No entró en el rango de encantamiento en absoluto. Naturalmente, la sociedad mágica no podía hablar de descubrirlo. Y al oír esto, Erika quedó atónita. La técnica de encantamiento que envolvió a toda Roma puede tener una anchura de hasta decenas de kilómetros. Si ni siquiera la asociación mágica se dio cuenta. Entonces, ¿qué tan lejos está el rango de detección del maestro Sumo? Parece haber sentido las dudas de Erika. Sumo la miró. El marqués de Bauban está a unos 100 kilómetros de mí. Ve informa a la asociación mágica para que evacue a la multitud. Planeo colocar el campo de batalla en las afueras, recuerda no acercarte fácilmente. Después de realizar el pedido. Sumo apoyó el alféizar de la ventana con una mano y saltó hacia abajo. Entonces, una ráfaga de viento sopló y lo llevó a la distancia. Sí. Las dos chicas caballeros miraron la espalda de Sumo e inclinaron la cabeza para recibir órdenes. Vaya inmediatamente a prepararse para limpiar el sitio. Capítulo 289 El maestro de la fuerza que pasó por encima de las hormigas pero no se rompió a 100 kilómetros de distancia. Sumo todavía podía sentir con precisión la posición del marqués de Bauban. Este no es el uso del conocimiento y la dominación. En cambio, confiar en el Señor del Cielo para controlar los fenómenos celestes. El poder de los hechizos en su cuerpo ahora excede con creces el de los asesinos de dioses comunes. Así que no sólo ha aumentado el poder del poder. El alcance también se ha mejorado considerablemente. Con su fuerza actual. Es fácil comprender los fenómenos astronómicos de toda Europa. Si tomas la iniciativa de invertir más maná para manipular, incluso puedes interferir con el clima global. Es por eso. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 438 Pudo sentir los fenómenos celestiales anormales a su alrededor. Parece que el marqués de Bauban debería usar el poder de viento y rabia para darse prisa. Después de darme cuenta de esto. Sumo llegó inmediatamente a los suburbios desiertos. Y, utilizando el poder del Señor del Cielo, utilizó un rayo para mostrarle el camino al marqués de Bauban. Lo trajo aquí. Un momento después y un lobo gigante plateado humanoide cayó del cielo, rodeado por una violenta tormenta. Después de aterrizar. La apariencia del lobo gigante con cabello plateado cambió gradualmente a la de un humano. El asesino de dioses superviviente de mayor edad, el marqués de Bauban, miró a su mod frente a él con brillantes ojos verdes. No vas a huir, sino que vendrás a encontrarme. Buenas agallas. En tono de mayor, el marqués de Bauban elogió al asesino de dioses frente a él. Después de los elogios, su voz cambió. La sonrisa se hizo un poco más aguda. 14. Dado que ese es el caso, deberías saber por qué estoy aquí, ¿verdad? Sin intención de posponer las cosas, Bauban fue directo al grano. Tu razón para venir es una ceremonia de invocación de un dios. Sumo se rió suavemente. Así es, deliberadamente dejaste que ese chico Tondi diera esta noticia, ¿no es sólo para atraer a otros asesinos de dioses a morder el anzuelo? Como si viera a través de todo, los ojos de Bauban brillaron con una extraña luz verde, rompiendo la mente de Sumo. No es estúpido saber que Tondi nunca será el tipo de persona que está claramente derrotado pero clama por no admitir la derrota. Por lo tanto, esta noticia debería ser sólo para atraer a los cazadores de dioses que estén interesados en ella. Sin embargo, incluso viendo esto, el marqués de Bauban decidió venir. Fue porque no estaba dispuesto a renunciar ni siquiera a pistas aparentemente imposibles. O porque tiene absoluta confianza en sí mismo. Entonces, si realmente tienes el ritual para convocar a los dioses, aún puedo perdonarte. Pero, si todo esto es sólo un truco, te garantizo que tu final será peor que el de ese estúpido joven. Sin duda, el estúpido joven al que se refería era Tondi. El marqués de Bauban sabía que no existía una ceremonia de invocación que pudiera convocar a los dioses de forma rápida e ilimitada. Aunque él mismo no tiene conocimientos de magia. Pero hace unos años, para convocar a los dioses, celebró especialmente una ceremonia de invocación de dioses. En ese momento, se convocó a destacadas doncellas y brujas del santuario de todo el mundo. Después de esperar bastante tiempo, convocaron a un dios. Tondi también lo interrumpió temporalmente. Es precisamente por su experiencia que conoce la dificultad de convocar a los dioses. Por lo tanto, no creyó el rumor de Tondi de que podía convocar dioses sin límite. Pero y incluso si el 90% de los rumores son falsos, no importa. Mientras el 10% sea cierto, esa es una cosecha bastante valiosa. Por no mencionar y estas siguen siendo palabras de la boca del asesino de dioses. Un cazador de dioses nace por encima del sentido común. Por lo tanto, el marqués de Bauban, que quería matar a los dioses, fue inmediatamente a Sumo. Quiero tener la información en su mano. Y escuchó las palabras del marqués de Bauban. Sumo asintió. Los rituales ilimitados de invocación de dioses son naturalmente imposibles. El método de invocación de dioses que he dominado tiene limitaciones, pero sigue siendo mejor que todos los rituales de invocación de este mundo. Estas palabras hicieron que los ojos del marqués de Bauban brillaran aún más. Las pupilas verdes fluorescentes son como lobos salvajes. Pero y la voz de Sumo cambió y miró al marqués de Bauban frente a él. Si hay algo que decir. Este tipo de cosas no se pueden entregar a los débiles, especialmente a los ancianos, los débiles, los enfermos, los discapacitados y otros grupos que necesitan atención. Escuche las palabras provocativas. El marqués de Bauban sonrió. Los dientes son afilados y aterradores, esos son los dientes afilados que solo tienen las bestias. Dientes inteligentes. Este. Libro por Flip. PED completo. Teoría, más libros nuevos, contacto departamento, 1. 3.431. 77. 47. 8. Déjame enseñarte veamos que es un mayor y que es un hombre fuerte. El mero novato se atrevió a desafiarlo. Podría ser que pensó que podría desafiarse a sí mismo derrotando a Tony. El marqués de Bauban, que se sentía subestimado, despertó el poder mágico en su cuerpo. De repente, hubo un fuerte viento, una lluvia torrencial y un trueno furioso. Se activa el poder viento y rabia. Controla el clima de toda la ciudad circundante. Viento fuerte, lluvia torrencial, este es el clima adecuado para cazar y ¿qué piensas? El marqués de Bauban preguntó y respondió con bastante tranquilidad. Movilizar completamente el poder, pero también muy fácil. Esta es la habilidad del veterano asesino de dioses. Sin embargo y al mirar el viento y la lluvia sobre su cabeza, sumó nego con la cabeza. A mí personalmente me gusta dormir hasta tarde los días de lluvia. Además, un ambiente demasiado húmedo no es bueno para las personas mayores, cuidado con el reumatismo. Dicho así, la tormenta cesó inmediatamente. Las nubes oscuras sobre su cabeza también se disiparon inmediatamente, revelando el brillante resplandor del atardecer. Poder señor del cielo. El control meteorológico del marqués de Bauban fue directamente cancelado. Al darse cuenta de que su propio poder no es tan bueno como el de sus jóvenes en términos de la prioridad de dominar los fenómenos celestiales. El marqués de Bauban parecía un poco preocupado. Sin embargo, no entré en pánico. Aunque utiliza este poder con frecuencia, no es su habilidad más fuerte. Entonces, volvió a convertirse en un lobo mágico de dos o tres metros de altura. Transforma tu cuerpo en el de una bestia. Al mismo tiempo, sobre el suelo, decenas de lobos gigantes se elevaron del suelo. Este es el monstruo que convocó, y cada lobo gigante tiene la fuerza de un gran caballero. Al mismo tiempo, detrás de él aparecieron decenas de personas vestidas como si fueran siglos atrás. No había sangre en el rostro pálido y estas personas convocadas exudaban el aliento de los muertos. La jaula del siervo de la muerte. Este es el poder que puede matar la vida misma y mantenerla en el mundo como un cadáver viviente, convirtiéndola en un sirviente absolutamente obediente. Estos cadáveres vivientes manipulados por el marqués de Bauban. Entre ellos no faltan grandes caballeros y grandes magos. También hay decenas de ellos. Lobos gigantes y cadáveres vivientes, un total de cien convocatorias, rodearon a Sumo. Frente a estos enemigos, el marqués de Bauban mostró una sonrisa reservada, queriendo ver cómo Sumo podía romper la situación. Sin embargo, Sumo no pudo evitar quejarse. Tu poder y eso es todo. Esto no es para ser sarcástico, sino para hablar en serio. Anterior. Mi dios principal es Caguya. Capítulo 439. El poder de lucha de más de cien grandes caballeros. Aunque hay muchos, todos son peces diversos. Parece un pollo muy débil. Ya sabes, hay paladines por encima de los grandes caballeros. Entre las criaturas convocadas por el marqués de Bauban, ninguna había llegado al santuario. Sin mencionar el uso de poderes, es posible que estos objetos convocados combinados no puedan vencer a una bestia mejor clasificada. En lo que respecta al poder de un asesino de dioses, es realmente una tontería. Sin esperar a que responda el marqués de Bauban. Mirando a los lobos gigantes y los cadáveres vivientes que corrían hacia él. Sumo juntó las manos. Se utilizó una magia perdida hace mucho tiempo. La ley de los duendes. Apareció un enorme círculo mágico dorado. Conquistando la oscuridad con una luz despiadada, 030 arrasó en un instante con los cadáveres vivientes y las bestias convocadas por el marqués de Bauban. Con la fuerza actual de Sumo, usó esta magia de ataque grupal. Ha superado por completo el límite de resistencia de los asesinos de dioses ordinarios al poder mágico. Aunque no basta con matar al oponente de un solo golpe. Sin embargo, se puede ver que después de que el marqués de Bauban resistió esta super magia, también resultó gravemente herido. Egemi. Después de escupir una bocanada de sangre. El marqués de Bauban miró con recelo a Sumo frente a él. Inesperadamente, incluso transformarse en el cuerpo de un lobo mágico causaría daño. No, esa luz despiadada no debe atacar el cuerpo, sino el espíritu. Ese golpe de hace un momento y fue poder. No pudo evitar preguntarse. Si es poder, siempre siento que falta algo. Hay demasiadas propiedades de poder de los dioses, son más complicadas y se pueden ver muchas cosas en el ataque. Sin embargo, el golpe de ahora fue solo un ataque puro. No parece poder. Y si es magia, la magia ordinaria no debería poder dañar al dios de la desobediencia. Mirando al marqués Bauban con una expresión de perplejidad en su rostro. Sumo no tenía intención de explicarle amablemente. Tampoco tenía intención de demorarse demasiado con el marqués de Bauban. Déjame pensarlo, deberías poder hacer este movimiento. Murmuró un poco. Preocupado por matar al marqués de Bauban de un solo golpe si golpeaba demasiado fuerte, eligió un poder que el marqués de Bauban definitivamente heredaría. Oh maravilloso corcel, trae rápidamente mi rueda de luz. No hay uso directo de la llama de Mitra. Es la encarnación del caballo blanco que utiliza el poder del dios de la guerra en el este de Veleslana. Entonces, el caballo blanco galopó desde el cielo con el sol. El sol, que originalmente se ponía en la montaña occidental, reapareció en el cielo. Luego, se estrelló directamente contra el marqués de Bauban. Llamas blancas cayeron del cielo. Capítulo 290 ¿Quién es más fuerte, el marqués de Bauban o Tony? ¿El sol y la llama del cielo? El marqués de Bauban comprendió inmediatamente la naturaleza del ataque. Frente a esta llama, ni siquiera Tony, que poseía la protección del acero, se atrevió a hacerle frente. Lo saludó con una sonrisa. La postura del lobo humano originalmente de dos o tres metros de altura continuó expandiéndose. Pronto, el marqués de Bauban alcanzó una altura de 30 metros. Comparado con el lobo demonio anterior de dos o tres metros de altura. Al marqués de Bauban frente a él se le puede llamar un verdadero lobo gigante. El lobo gigante, de aproximadamente una docena de pisos de altura, miró hacia el sol que caía del cielo. Entonces, el lobo gigante abrió mucho la boca y salió corriendo como un perro con un frisbee en la boca. Mostrando afilados colmillos, mordió la llama del sol encarnada por el caballo blanco. Original y el volumen del sunfire supera al de un lobo gigante de 30 metros de altura. Pero y después de que el lobo gigante agarró la llama del sol de un mordisco. El fuego ardiente original del sol. En solo una docena de segundos, el lobo gigante lo tragó como un huevo frito dorado. Este es el fuego del sol que ni siquiera los dioses desobedientes pueden resistir. Fue tan fácilmente absorbido. Vea esta escena. Ataque especial, realmente no es razonable. Dijo Sumo sin ninguna sorpresa. El poder de transformar al marqués de Bauban en lobo proviene de Apolo, el dios sol. Por lo tanto, el lobo gigante transformado por él mismo posee el poder de protección de la luz y es extremadamente resistente a los ataques del atributo sol. Por lo tanto, incluso si está cerca del sol, el lobo mágico se derretirá. Pero es muy fácil acercarse a la llama del sol encarnada por el caballo blanco. Sin embargo, esta no fue la razón por la que pudo tragarse la llama. Si Sumo no se equivoca. La herencia de devorar el sol, detrás de ella está el mítico lobo gigante Skull. Dedujo el cuerpo que devoraba el poder del sol. El nombre Skull suena un poco extraño. Sin embargo, el nombre de su padre todavía es ampliamente conocido. Lobo asesino de dioses Fenrir. En la mitología nórdica hay una profecía sobre el Ragnarok. Fenrir fue el lobo que mató a Odín, el rey de los dioses. Los dos hijos de Fenrir son Ati y Skull. Ati es el lobo destinado a devorar la luna y Skull es el lobo destinado a devorar el sol. Después de que llegue Ragnarok, incluso el rey dios Odín caerá, el sol y la luna perderán su brillo y el mundo entero caerá en un silencio de muerte. El marqués de Bauban devora el poder de las llamas del sol. Debería estar relacionado con esta herencia. Incluso la encarnación del caballo blanco en sí es extremadamente poderosa. Incluso con el poder mágico actual de Sumo, el poder de la encarnación del caballo blanco sólo será más fuerte. Pero y bajo la herencia que inevitablemente devorará el sol, no tiene sentido. Si hablamos de moderación, sólo nos dará ventaja a la hora de luchar al mismo nivel. Ataque especial, pero es completamente posible superar al enemigo. Pero y el propósito de Sumo originalmente era permitir que el marqués de Bauban captara este ataque. De lo contrario, no habría elegido deliberadamente la encarnación del caballo blanco. Que, sonó el sonido de cuchillas afiladas cortando la carne. Simplemente tragué las llamas del sol. El lobo gigante, cuyos ojos brillaban de emoción, inclinó la cabeza de dolor. Entonces lo vi. La espada dorada sobresaliendo de su pecho. Mientras devora el sol. El oponente aprovechó la oportunidad para lanzar un ataque. Anterior. Mi dios principal es Kabuya. Capítulo 440. Y esta espada dorada, una espada que sella el poder. Después de sentir cuidadosamente el poder en su cuerpo y darse cuenta de que había un poder que no podía usarse, el marqués de Bauban inmediatamente mostró una mirada de miedo. Si en ese momento. Lo que el oponente cortó fueron las palabras que había usurpado de la autoridad de Fenrir. Perderé la capacidad de devorar el sol ahora mismo. Aunque con la protección de la luz, no moriría quemado, pero definitivamente no sería demasiado fácil. Al pensar en esto, no pudo evitar sentirse un poco afortunado. Sin embargo, tuvo suerte de venir aquí e inmediatamente tuvo dudas en su mente. La espada que sella el poder no debería ser un poder que pueda usarse fácilmente. ¿Por qué elegiste este tipo de sello de poder? Estaba muy desconcertado. En general, ¿no debería este tipo de carta de triunfo sellar el poder más fuerte del oponente? Según la situación normal, ¿no debería sellar su capacidad para transformarse en un lobo gigante en este momento? No importa lo malo que sea, puedes esperar y ver. Pero lo que la otra parte ha sellado es un poder que casi nunca ha usado. El dragón negro del inframundo. Este es el poder usurpado de Inanna, la diosa madre tierra en la antigua mitología mesopotámica. Separa el alma del cuerpo y transfórmate en la encarnación de un dragón negro que puede rivalizar con el dios de la desobediencia. Generalmente se utiliza como poder de resurrección. Este poder está sellado. Para él, simplemente faltaba una carta oculta para un brote cercano a la muerte. Aunque claro que también tiene repercusión. Pero no afectará la capacidad de luchar frontalmente. Y, más importante aún, ¿por qué la otra parte pudo sellar este poder que casi nadie sabía de él? ¿Podría ser que la sacerdotisa de la otra parte, que tiene la aptitud para la visión espiritual, haya visto este poder? ¿O la capacidad del oponente para sellar el poder es puramente aleatoria? Viendo las dudas del marqués de Bauban. Sumo retrocedió ligeramente. Solo soy puro, solo quiero bloquear tu ruta de escape. Si el marqués de Bauban usa el poder del dragón negro del inframundo. No importa si simplemente te conviertes en un dragón negro. Con el poder del acero, la serpiente dragón definitivamente no es su oponente. El problema es que, como dragón del inframundo, el marqués de Bauban en esa forma tendrá la capacidad de transferirse al inframundo a través del inframundo. En ese caso, será difícil de seguir. Por lo tanto, preparó de antemano la espada dorada sobre Imana para sellar este poder. Sin embargo y después de escuchar lo que dijo Sumo. El marqués de Bauban se indignó inmediatamente. ¿La forma de escapar? Jejeje jajaja. En realidad me subestimas, Waban, hasta tal punto. Hoy te dejaré experimentar lo que es escapar. El marqués de Bauban, que estaba tan enojado y se rió, corrió directamente hacia Sumo con la figura de un lobo gigante de más de 30 metros de altura. Un cuerpo enorme aporta una gran fuerza. Con su cuerpo actual de bestia, puede golpear un enorme hoyo en el suelo con una pata ligera. No solo eso, sus miserables ojos verdes llenos de intenciones asesinas estaban fijos en Sumo. El alumno de Sodoma. Esta es una reproducción del castigo divino del Antiguo Testamento de la Biblia, el poder que puede convertir a las personas en columnas de sal. Puede ser eficaz incluso contra los asesinos de dioses. Sin embargo, es solo hasta este punto. Sumo miró al lobo gigante frente a él un poco aburrido. Olvídalo, terminemos con esto lo antes posible. La fuerza de pasar por encima de las hormigas sin aplastarlas es muy difícil de controlar. Como para pasar el tiempo, dijo algo que menospreció al marqués de Bauban. Así como el marqués de Bauban estaba furioso. Cuando quieres enseñarle a Sumo a ser un hombre con garras y colmillos afilados. En la palma de Sumo, apareció en algún momento una larga espada plateada. Entonces, Sumo levantó su espada larga con ambas manos. Si Tongui el rey de espadas estuviera aquí, definitivamente podría verlo. Este fue el golpe de Sumo para cortar montañas y mares con sus habilidades con la espada sin tomar prestado su poder. Al mismo tiempo prioridad. La espada está arriba, el lobo está abajo. Se lanza el método de castigo del lugar de la luz. La luz de la espada plateada atravesó el cielo y la tierra, como si estuviera a punto de cortar el mundo en pedazos, cortó al lobo gigante frente a ella. El último segundo antes de que el marqués de Bauban perdiera el conocimiento. Lo que vi fue la hermosa luz plateada. Auge. Este es el cuerpo del marqués de Bauban, el sonido sordo de caer al suelo. Ni siquiera usé el poder de la espada mágica, este tipo no debería estar muerto, ¿verdad? Sumo dio un paso adelante con cierta preocupación. Luego, vio la enorme y espantosa herida en el pecho del marqués de Bauban, así como el cofre ligeramente ondulado. Bien. Exhaló un suspiro de alivio. Es bueno si no mueres. En caso de que tenga que utilizar el tercer método para resucitar, es problemático. En el último momento. El marqués de Bauban parecía haber sentido el poder de la ejecución de la luz. Levantó directamente la transformación del lobo gigante. Con un cuerpo humano, recibió un golpe del gran espadachín. Porque su mano usó su poder y mantuvo su mano. El marqués de Bauban no quedó partido por la mitad. Sin embargo, se estima que decenas de huesos en todo el cuerpo están rotos. Afortunadamente, su vida se salvó. Con un poco de tratamiento, ¿podrías convertirte en un hombre de herramientas adecuado? Eso creo. Su mamá manipuló el fuerte viento y enrolló el cuerpo del marqués de Bauban. Luego, con el marqués de Bauban en coma, se dirigió a la asociación mágica bajo su mando. En la sala de conferencias de la cruz negra cobra roja de la asociación mágica. Sonido de boom. Un cuerpo pesado fue, bueno, directamente atravesado por la ventana y arrojado sobre la mesa de conferencias. Justo cuando los líderes de las principales asociaciones de magia de Italia estaban en alerta, pensando que se trataba de un ataque. Lo que siguió fue una voz desconocida, pero que nunca se atrevió a olvidar. ¿Se puede curar a este tipo? Sumo entró por la entrada principal. Si puedes pasar por la entrada principal, ¿por qué tiras cosas por la ventana? Los líderes de la asociación mágica se quejaron en secreto en sus corazones. Pero nadie se atrevió a cuestionar al asesino de dioses. Justo cuando se miraron el uno al otro. Estuvo a punto de inclinar la cabeza y preguntar dónde iba a luchar el nuevo rey contra el marqués de Bauban. De repente, alguien notó el verdadero rostro de lo que sumó a Rojo sobre la mesa de conferencias. Este, este y este es el marqués de Bauban. Anterior. Mi dios principal es Kaguya. Capítulo 441 La comandante de la loba de la asociación mágica se puso de pie con una mirada de horror. No podía creer lo que veía. El marqués de Bauban fue derrotado tan rápido. Pero acaban de ser notificados y aún no han comenzado a organizar la evacuación de la gente. Inesperadamente, la batalla ya ha terminado. ¿Qué velocidad es esta? El asesino de dioses más antiguo y reconocido. El marqués de Bauban, ¿cuánto duró? Este hecho es demasiado ridículo, pero se les presenta. Todos los líderes de la asociación mágica, incluido San Pablo, mostraron expresiones de asombro e incomprensibles. Capítulo 291 Reiniciando la ceremonia de invocación de los dioses al costado de la sala de reuniones. Erika y Liliana, que estaban transmitiendo las instrucciones de Sumo a los magos de otras asociaciones mágicas, no pudieron evitar cubrirse la cara después de ver esta escena. Sabía que era así otra vez. Erika suspiró. Incluso el marqués de Bauban sólo puede durar unos minutos y Liliana también. Después de quedarse un momento, finalmente entendió la efectividad de combate de Sumo. Delante de su señor. Ya sea un asesino de dioses o un dios de la desobediencia, parece papel. Derrotar a uno de los asesinos de dioses más fuertes es mucho más fácil que los asesinos de dioses comunes que derrotan a las bestias divinas. Incluso si el asesino de dioses es un individuo que no está sujeto al sentido común. Pero su propio señor, incluso entre los asesinos de dioses, podría considerarse una anomalía absoluta. En este momento y miembros de otras asociaciones mágicas finalmente confirmaron la identidad del marqués de Bauban. Los ojos de todos los que miran a Sumo ya no son puro asombro. En cambio, añade más emociones aturdidas, como si la visión del mundo se hubiera roto. Tomó mucho tiempo comprender la situación actual. Mi señor, la herida del marqués de Bauban no pone en peligro su vida. Dijo el líder de la asociación mágica Vieja Dama después de comprobarlo. Sin embargo, el físico de Godzlayer no puede aceptar la magia curativa y necesita descansar un rato para recuperarse. El físico de Godzlayer en sí es conocido por su dureza y firmeza. Además, Sumo no utilizó el poder de autoridad esta vez. Simplemente estaba cortando los huesos del marqués de Bauban con habilidades con la espada. Por lo tanto, solo necesitas fijar el hueso, corregir la posición y esperar la recuperación. De todos modos, los asesinos de dioses no pueden recibir tratamiento mágico. Como máximo, se pueden utilizar drogas para acelerar la curación de 0.47. Después de todo, no debería pasar mucho tiempo. Escucha esto. Sumo negó con la cabeza. Si el anciano es demasiado animado, tendrá problemas. ¿Qué te parece? Puedes conectar temporalmente sus huesos y demás, de modo que apenas puedas ver a través de ellos. Seguiré siendo útil más tarde. El físico de Godzlayer, naturalmente, no es tan propenso a sufrir accidentes. Sumo nos molestó en esperarlo demasiado. Después de todo, con el personaje del marqués de Bauban, incluso si admite la derrota, no está dispuesto a apostar y admitir la derrota como Tongi. Por lo tanto, Yi, si quieres utilizarlo como catalizador, es mejor hacerlo cuando no tenga capacidad para resistir. Así que térmínelo de manera informal. Y escuche lo que dijo Sumo. Por su actitud, considera a los antiguos cazadores de dioses como sacos que se pueden ver en todas partes. Todos sonrieron irónicamente. La mayor parte del prestigio del asesino de dioses fue proclamado por el marqués de Bauban. Un rey demonio que ha estado matando dioses durante 200 o 300 años. Las atrocidades del marqués de Bauban, junto con la historia, están profundamente grabadas en el corazón de los magos europeos. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Para este tipo de monstruo, es la mejor representación de un asesino de dioses. Nadie quedará asombrado. Sin embargo, él era un rey demonio al nivel de un libro de texto. Un día, lo derribarían en unos minutos. Entonces, se convierte en un saco a merced de los demás. Incluso si el asesino de dioses en sí es un producto irrazonable. El nuevo rey al que ahora son leales es demasiado irrazonable. Sin embargo, la orden del rey, naturalmente, debe cumplirse al 100%. Sí. Todos tomaron la iniciativa y luego comenzaron a contactar al mejor médico que pudieron encontrar. Para los Godsliders, las drogas simples tienen poco efecto. Pero cuando se trata de huesos humanos, todavía hay espacio para la medicina moderna. Después todos tomaron órdenes y se fueron. Sumo recordó algo. Tony parece haberme dicho que arrestarán al Marqués de Baúban y le notificarán que venga a ver una obra de teatro o algo así. Erika, puedes simplemente enviarle un mensaje, es mejor si no llamas la atención. Aunque lo dicho, naturalmente se cumplirá. Sin embargo, Sumo no quería que Tony viniera y causara problemas. De lo contrario. No tuvimos más remedio que hacerle perder su poder de lucha antes de matar al Dios. Después de todo, la pasividad de Tony es demasiado fuerte. Tuve que protegerme de una mano. Escuche lo que dijo Sumo. Erika parpadeó y comprendió de inmediato lo que quería decir. Recurre al acoso por spam. Oculte la notificación de este asunto detrás de docenas de correos electrónicos de salud o sin sentido. Luego, envíenselo a André juntos. En esta medida. Para cuando el rey espada se dé cuenta, debe ser demasiado tarde, ¿verdad? A esa hora ya era de noche. Se estima que es posible que el Marqués de Baúban no pueda manejarlo todo a la vez. Después de todo, la estructura de acero y hierro de Gottslayer, junto con sus músculos fuertes, no es algo bueno para un médico. Entonces, Sumo simplemente volvió a descansar. Y mediodía del día siguiente. El Marqués de Baúban envuelto en una media momia. El mago formado por la asociación mágica se lo llevó a Sumo. Una docena de placas de yeso para arreglar los huesos. El Marqués de Baúban parecía ahora tan serio como si acabara de sufrir un accidente de coche. Sin embargo, cualquiera que viera sus penetrantes ojos verdes. Se estima que no lo tratarán como a un paciente que no tiene resistencia. Oye, ¿estás despierto, cómo te sientes? Al ver al Marqués de Baúban en silla de ruedas, Sumo saludó como si nada. El mago que escuchó esto casi quiso huir de inmediato. Golpea a la gente así y pregúntale cómo se siente. No le sorprendió que fuera a haber una pelea. Uh. El Marqués de Baúban no estaba tan furioso como pensaba. Anterior. Mi dios principal es Caguilla. Capítulo 442. Él simplemente resopló insatisfecho y luego giró la cabeza. Todavía recuerda el rayo de luz de la espada plateada, de ayer, y tiene muy clara su derrota. Esto tampoco está claro. Después de todo, solo tomó unos minutos perder. Además, todavía no le he causado ninguna herida. No importa cómo se mire ese resultado, es una derrota abrumadora. No hay excusas ni razones. Por eso, si bien es difícil de aceptar, también es difícil para la gente generar resistencia. Después de diez segundos de silencio. Preguntó el Marqués de Baúban. La última vez, pequeño Tony, ¿cuánto tiempo lleva el niño en tu mano? No esperaba perder tan rápido. Además de ser increíble, antes estaba muy preocupado por la situación del desafío de Tony. Según la información de la Asociación Mágica. Ese día, hubo una gran ola de maná en Cerdeña que duró toda la tarde. Se sospechaba que dos asesinos de dioses estaban peleando. Es por eso. El Marqués de Baúban cometió un error de juicio, pensando que la fuerza de Sumo probablemente era aproximadamente la misma que la de Tony. Aunque, si no lo juzgara mal, no le prestaría atención al novicio que mató a Dios durante unos días. Pero ahora. Él fue quien realmente luchó contra Sumo y murió instantáneamente. Ni siquiera quiero creerlo. Tony, quien fue golpeado por él mismo y huyó a todas partes, en realidad pudo durar más en manos de Sumo que él mismo. Además, ¿puedes aguantar una tarde? Esto es imposible. No se puede comparar con un monstruo como Sumo, se puede comparar también con un idiota como Tony. Esa información debe estar equivocada. Escuchando la pregunta del Marqués de Baúban. Sumo lo pensó. Es más o menos lo mismo que tú. De todos modos, son sólo unos minutos. No siento mucha diferencia. Al escuchar esta respuesta razonable e inesperada. El Marqués de Baúban quiso vomitar sangre. No sentí mucha diferencia significa y la brecha de fuerza entre él y Tony ni siquiera es perceptible para Sumo frente a él, ¿verdad? Era la primera vez en su vida que sufría tal humillación. Además, no tengo lugar para refutar. Pero está bien. Tony, ese idiota, duró menos de unos minutos. Parece que, excepto por una anomalía en Sumo, otros lugares siguen siendo normales. Eso creo. El Marqués de Baúban, que fue derrocado en la primera reunión, estaba pensando en cómo cambiar su actitud para enfrentar a Sumo frente a él. Está exento de ser una persona mayor o fuerte, ya no tiene esa cara. Al asesino de dioses no le importaban en absoluto sus compatriotas. Justo cuando el Marqués de Baúban no sabía qué hacer. De repente noté que la silla de ruedas movía. ¿El nuevo rey realmente lo ayudó a empujar la silla de ruedas? ¿Esto te hará amigo tuyo? ¿Eres sí? Preguntó aturdido el Marqués de Baúban. ¿No quieres ver la ceremonia de invocación de dioses? Sumo sonrió de buena gana. Desde que te vencí, por supuesto que todavía quiero llevarte a verlo. Al oír esto, Baúban quedó estupefacto. Ring novelas ligeras tu canal de novelas. Sabía que el propósito de su venida era aprovechar la información de la ceremonia de invocación de dioses. Por lo tanto, después de la derrota, no importa si lo mataron o qué, no tuvo quejas. Es común que el viejo rey lobo sea derribado por el nuevo fuerte. Sin embargo, la actitud de Sumo fue demasiado amistosa. No sólo para ayudarlo a curar sus heridas. Las palabras originales de Sumo son que está bien si no mueres, pero ¿cómo se atreven las personas de la Asociación Mágica a no hacer lo mejor que pueden? También comparte con él la ceremonia de invocación de dioses. Esta mente amplía. Esta vasta voluntad. Casi avergonzó un poco al marqués de Baúban. Esto es una mentira. El marqués de Baúban no es de los que guardan las apariencias. Comparado con la cara, valora más la realidad. No tiene intención de rechazar tan buena oportunidad. Como asesino de dioses, ¿cómo podría rechazar la tentación de un dios que no obedece? Es bueno. Estuvo de acuerdo con ojos brillantes. Al mirar a los ojos de Sumo, también hubo mucha emoción. Luego, Sumo lo empujó al compartimiento de la casa rodante. El marqués de Baúban todavía estaba pensando en la ceremonia de invocación de los dioses. Él no se dio cuenta. Érica y Liliana a un lado lo miraron, como si vieran a un hombre de herramientas, llenas de suspiros. Capítulo 292 Apolo va Pómed matando a Dios Línea de montaje lleno de anticipación. Quiero saber más sobre la ceremonia de invocación de dioses. Prepárate para usarlo para convocar al marqués de Baúban, el dios de la desobediencia, después de que se recupere de sus heridas. De esta manera, siguiendo el arreglo de Sumo, llegaron a la playa cerca del aeropuerto de Fiumicino. Esta es la costa del mar Mediterráneo. Aunque no puedes verlo desde aquí. Pero el lugar uno frente al otro al otro lado del mar es Cerdeña, donde Sumo mató a los dioses por primera vez. Y Sumo usó a Tony como herramienta para convocar a los dioses. También está muy lejos de aquí. El desconocido marqués de Baúban. Mirando a la gente de la asociación mágica, de acuerdo con la solicitud de Sumo, organizaron un círculo mágico simple pero misterioso. Entrecerró ligeramente los ojos, tratando de ver algo. Entonces sí, no se pudo ver nada. No es de extrañar que menosprecie la magia cuando tiene poder. Incluso después de cientos de años, todavía no tienen conocimiento sobre magia. Entonces, y mucho menos una ceremonia de invocación de dioses en otro mundo. Incluso la ceremonia de invocación de dioses del mundo. O incluso hechizos más simples, no podía entenderlos en absoluto. Entonces, después de una mirada, el marqués de Baúban se rindió. Dado que Sumo está dispuesto a mostrarle la ceremonia de invocación de dioses. ¿Está bien preguntarle directamente más tarde? No pudo evitar pensar eso en su corazón. Ver a los magos completar la construcción del círculo mágico. Luego, se fueron uno tras otro. Fin de este capítulo. ¿Quieres más capítulo? Entra a Patreon Ritno Velas Ligeras.